Hola, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Haddock en rojo, tercer programa. Soy David y tengo por aquí conmigo a Sergio. Hola, ¿qué tal? Quique. Hola, muy buenas. Y a Lázaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy venimos con un programa muy interesante porque acabamos de ver la presentación de PlayStation 5, del streaming que ha hecho Sony hace un momento. Y, por supuesto, vamos a hablar de todo lo que hemos visto en esa presentación de los juegos, de la consola y, bueno, de los detalles que nos han mostrado. Pero antes, vamos a empezar dando un repasito a pasar las noticias de este en nuestro sector que han tenido lugar esta semana. Empezamos. Sergio, esta te toca a ti. A ver. ¿Qué ha ocurrido con el tema de los salarios, la prensa, en general, de la precaria situación profesional de algunas de las ramas del sector? Así la ofino ahí, ¿eh? A ver. Yo creo que lo que más, ¿cómo decirlo?, preocupa a la gente, al menos por lo que a mí me llega o me toca, es el tema de la prensa. ¿Por qué? Pues porque supongo que os habrá pasado a vosotros también. ¿A qué te dedicas? Pues yo soy periodista de videojuegos. Ah, qué bien, cómo mola. Yo quiero ser eso de mayor. Sobre todo, pues, los chavalines y tal. Tipo mi sobrino, ¿no? ¿Qué pasa? Que los que somos periodistas y llevamos mucho tiempo en esto, sabemos que, evidentemente, si te gusta el trabajo, pues está muy bien y tal. Pero tiene un gran problema, que es el tema de, que yo diría, iba a decir solo el salario, temas de sueldos, pero yo creo que tiene que ver con la profesionalidad. Es decir, yo, vamos, supongo que pensaréis más o menos igual que yo. Hace, te diría, 20 años aproximadamente, yo tengo la sensación de que el sector de videojuegos en prensa especializada estaba más profesionalizado de lo que está ahora. Ni más ni menos. O sea, ¿y por qué? Pues evidentemente hay mil factores que tampoco se puede analizar así rápidamente, pero yo creo que uno de los más importantes, uno que es absolutamente determinante, es el tema de la transición del papel a lo digital. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo decirlo? Lo digital ha sido siempre mucho más difícil de monetizar. Es decir, lo digital es gratis. Entonces, ahí crea un conflicto difícilmente solucionable, que de hecho lo seguimos arrastrando hasta ahora, pues hasta nuestros días, es decir, hasta el 2020. O sea, ni más ni menos. De hecho, yo me he preocupado de echar un vistazo a mis facturas de antaño, o sea, cuando yo entré en Hobby Press hace 20 años, y lo que hemos hablado entre nosotros algunas veces, se ganaba bastante más dinero antes de lo que se gana ahora, pero con mucha diferencia. Bueno, por dar un poco de contexto, antes de que siga Sergio y de que se lance Quique, que lo veo que está inquieto, esto viene a colación de un folloncete de estos que ha habido en Twitter esta semana, a raíz de un hashtag que era algo así como GameDevPaidMe, algo así como, bueno, pues el sector del videojuego, o en este caso el desarrollo del videojuego, me ha aportado tanto a nivel, hablando de salarios, y bueno, pues esto empezó un poco a nivel internacional, donde diferentes perfiles, de diferentes categorías, diferentes rangos profesionales, pues bueno, iban poniendo sus salarios a medida que iban avanzando en su trayectoria profesional, y bueno, pues se veía de todo, prácticamente, pero cuando ese hashtag ha llegado a España, y los desarrolladores de aquí han empezado a poner detalles, y eso se ha extrapolado a otras ramas del sector, como es el caso de, a lo mejor, de la parte de la industria más de gestión, y sobre todo la parte de prensa, es cuando realmente se han empezado a ver las precariedades, y bueno, pues no vamos a dar nombres, pero bueno, pues medios en los que por escribir un artículo no se cobra, o no se cobra con dinero, un poco ese tipo de detalles que, bueno, pues que no son, que no son, que no debería ser lo normal. Este es lo que decías tú, que al final esto ocurre un poco causado por la transición del papel al digital. Yo siempre, a ver, es una cosa en la que es muy difícil profundizar, y a lo mejor deberíamos, este debate requiere mucho más tiempo y mucha más preparación, pero hay que afrontarlo. Es una cuestión, yo creo que, primero, el tema del online, con toda la inmediatez que requiere, lo que cuesta monetizar, lo que cuesta preparar el contenido a la velocidad que es necesaria, para que tenga sentido tener medio online, claro, complica mucho este tipo de cosas. Luego, por otro lado, la prensa en papel, iba a decir que no ha sabido adaptarse, pero no es correcto. Se ha adaptado, pero tarde, quizás. Y es complicado, o sea, es que lo tenía, a ver, el papel lo tiene muy difícil, pero ojo, que, bueno, sigue, y luego es que lo más interesante de todo es que la situación en prensa es justo lo contrario. Es decir, en prensa, y perdona que te interrumpas para que no se vaya el hilo, es que en prensa, a ver, yo lo puedo, a ver, para mí es un poquito, ¿cómo voy a decirlo? Es un asunto muy espinoso, porque a mí me toca absolutamente de lleno, porque, bueno, para quien no lo sepa, yo colaboro en bastantes medios, tanto en papel, en print, como online, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que aunque el papel está como está, es decir, está, pues, yo espero que no desaparezca nunca, pero está en trámites de, desgraciadamente. No, se quedarán las revistas, las... Ojalá, remanentes, pero no se sabe. Claro, las más especializadas, las que están, las que toquen temas de actualidad, si es que queda alguna que lo haga, no tiene ningún sentido, porque el online siempre se lo va a comer. A eso me refería con que, cuando iba a decir, no, es que no se adaptarse, no, no es correcto, se han adaptado tarde, se han adaptado tarde a ese formato de artículos más en profundidad, otro tipo de reportajes, otro tipo de contenido, que no sea la inmediatez, porque es imposible competir, evidentemente, contra el online. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero, a pesar de eso, lo extraño, por no utilizar otra palabra, es que aún así, las colaboraciones en prensa escrita, digamos que se cobra, bueno, digamos, no, es que se cobra más en prensa escrita, o sea, en prensa escrita, perdón, en prensa print, en papel, que en online. Se cobra claramente más. O sea, te diría aproximadamente el doble. Por cada artículo, cobras aproximadamente el doble en papel que en online. Es así. No, no tiene mucho sentido. Quique, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo pienso que en este tema los árboles a veces no lo dejan ver el bosque. Vamos a ver, no es un tema tanto, sino de internet. No es de print ni digital, es de internet. Pero eso, en general, va a todo. Vosotros, como sabéis, yo publico libros y se puede equiparar a los libros, o Lázaro, que sabe, por ejemplo, de música, ¿vale? Hace años, cuando a lo mejor Sergio, tú, todavía empezabais a colaborar, o Lázaro, en revistas, ¿vale? Era complicado llegar a ese mundo. Es decir, para lo que decía un poco Sergio, cuando tú decías, joder, escribo una revista de videojuegos, era como algo muy molón, muy chulo. O cuando tú decías, yo he sacado un disco, o he tocado una banda, era algo muy excepcional. O cuando tú decías, yo he sacado un libro, en mi caso. Ahora no. Ahora, ¿quién no tiene amigos que tocan una banda, que sacan libros, que tienen un blog, que tienen un canal de YouTube, que tienen un... Si la oferta es mayor casi que la demanda, claro, tienes un problema. Tienes un problema. Porque al final, claro, es como decir, sí, yo saco libros, bueno, ¿y qué? Y yo también lo puedo sacar, o me lo puedo autopublicar, o me lo puedo... Vale, yo escribo una revista de videojuegos, sí, muy bien, y yo tengo un blog, y me lo puedo escribir, y me lo puedo... Al final, lo decía no sé qué escritor era, hay más gente que escribe que gente que lee, y al final puede ir un poco así, es verdad, todo el mundo toca en un grupo porque le gusta, pero al final no se venden casi discos. Esa es la situación que hay actualmente. Sí, lo que pasa es... Perdona, pero es que... Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dices, lo que pasa es que para mí hay un matiz importante. O sea, la idea que tú dices es que efectivamente ahora todo el mundo que quiere escribir o que quiere salir en YouTube, que quiere hacer cualquier cosa, un vídeo... O las propias redes sociales. Efectivamente, o sea, puede hacerlo, pero para mí el matiz importante es que, a ver, revistas de videojuegos hay muy pocas y webs de videojuegos hay un montón, pero las, ¿cómo decirlo? Las top 10, es que de las top 10, hasta donde yo sé, pues eso, las hay que pagan más o menos decentemente, afortunadamente, yo creo que las, dos o tres, cuatro pagan decentemente, el problema es que a partir de ahí, que estamos hablando de las top 10, las hay que pagan muy, muy poquito e incluso las hay que no pagan. O lo que todos sabemos los que trabajamos en este sector, cobran muchos colaboradores ¿cómo? Con promos de juegos o con códigos. Es decir, tú analizas el juego X y ya que lo analizas, pues tu sueldo es, por así decirlo, tu paga es quedarte con ese juego. Es decir, que básica... Sergio, muy bien, lo acepto, pero cuando tú empezaste en este sector, ¿qué hiciste? Imagino que igual que yo, hacer una prueba, ir a una editorial física, que te supiesen si puedes escribir, que conociesen, una serie de cosas que hoy en día, no, ese filtro se ha perdido. O sea, hoy en día, no te voy a decir, hombre, ¿cómo que no, tío? Que no, que no, que no, o sea, ¿cómo decirlo? En un porcentaje muy alto de los casos, de ahí que esté muy poco profesionalizado todo lo que es la prensa especializada en videojuegos, pero las top, claro que te pasan, claro que te pasan pruebas. Es decir, tú no vas, por ejemplo, a Jovey Consolas, a Tres de Juego, y a Wanda. Sergio, las top sí, pero vamos a ver, yo te conozco, yo sé que tú eres un tío profesional que lleva muchísimos años, pero tú crees que cuando la gente entra en Google o entra donde sea, le importa hasta cierto punto si un texto va firmado por Sergio Martín o por X, a mí sí me importa, pero a la gente no, a la gente no, y si yo soy un dueño a lo mejor de una web X, ¿vale? Y hasta un punto digo, pues este chaval me lo hace por un juego y Sergio Martín, como es un profesional lleva muchos años, me va a requerir un sueldo, me va a requerir unas condiciones, pues yo digo, venga, como estoy empezando además y tal, y además hay muchísimos, es que cualquiera puede montar una web hasta cierto punto ahora mismo. Correcto. Mientras que antes no, antes no podía todo el mundo montar una revista, y que a nivel de contenido todo vale entonces, quiere decir, no es lo mismo como va a escribir un chaval que está empezando o como escribe un tío que lleva X años. David, por supuesto que no, y tampoco, no sé, arrecenar un poco a Lázaro, no es igual una buena banda de música que una banda cualquiera, pero lo que sí es verdad es que hay muchísimo, muchísimo, y esa es la realidad, eso es así. Y luego los habrá mejores, los habrá peores, habrá gente que lleva más tiempo, gente que lleva menos, pero la oferta es enorme y esa es una realidad que es así. Yo no es que estoy de acuerdo con ella, no me malinterpretéis y yo sé el tema del bolsito que vosotros y sé, hombre, que si tú tienes una profesionalidad, tienes un, no sé, un nivel, lo que sea, pues eso lo tienes que hacerte valer, pero no todo el mundo lo considera, no sé hasta qué punto, los dueños de las webs o de las revistas o sobre todo los lectores lo pueden valorar eso, no sé hasta qué punto. Yo voy a ofreceros un, otro enfoque diferente también para que lo tengáis en cuenta. la prensa del videojuego no se puede comparar con cualquier otra simplemente porque, o sea, lo puedes compararlo con prensa sobre cine, sobre ocio, realmente, porque tú lo que estás haciendo es ocio, o sea, estás divulgando un poco tu opinión sobre algo que es ocio, entonces, en el momento en el que cualquiera podía montarse su web y tal, no, bueno, he empezado, yo qué sé, si me regalan los juegos y al final eso se va convirtiendo en algo realmente profesional, pero hay mucha gente que se, que bueno, que arrancó por eso y hay gente que empezó a escribir porque le daban los juegos y al final hemos llenado un poco el mercado de páginas web y de publicaciones gratuitas porque esa es otra, el usuario no paga por el contenido con lo cual tampoco puede exigir lo que decía David. Te voy a hacer una pregunta, tío, ¿era más fácil antes tocar, por ejemplo, un grupo o lo es ahora? Yo pienso que ahora es mucho más fácil o no tocar un grupo, sacar un disco, es mucho más fácil sacar un disco ahora que antes, ¿verdad? Por supuesto. Muchísimo más, ¿verdad? Pero antes, en cualquiera y tal y hay muchísima gente, pero a que antes si sacabas un disco o si estabas en un grupo era mucho más fácil vivir de ello que ahora. Hombre, por supuesto, no había tanta gente. Yo pienso que ahí se puede haber una analogía con lo que pasa con lo que yo puedo hacer ahora mismo. hay un paralelismo ¿verdad? Sí, importante. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, es que es evidente, o sea, de hecho, hay demasiada oferta de todo, básicamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que, a ver, a mí me valdría ese razonamiento en general si no me metes, por así decirlo, los topes, es decir, si vale todo, absolutamente todo, vale. Pero es que no, el matiz importante es que si tú miras Comscode, por ponerte una métrica, es decir, los que miden la media de usuarios que visitan las webs cada mes, usuarios únicos, evidentemente, las hay que tienen a 5.000 y las hay que tienen 5 millones. es decir, los usuarios eligen meterse en Vandal o en 3D Juegos o en Hobby Consola, es decir, en las top por algo. Lógicamente, ¿qué pasa? Que da la casualidad que justamente esas páginas pagan, son las que mejor pagan en general. Lógicamente, porque efectivamente hay mucha gente que le da lo mismo 8 que 80. Yo estoy de acuerdo contigo, Quique. Es más, lo hemos hablado muchas veces, llega un momento que a veces escribimos y decimos, si es que yo creo que no lo va a leer nadie, es así, prácticamente la gente no lee, es verdad, es un poco frustrante pero es la realidad. Pero sí que es cierto que si luego te quedas en los números, la gente sí que elige. ¿Y por qué lo elige? Pues supongo, quiero pensar que por algo de calidad porque por lo menos filtran un poco, es decir, si a ti te da lo mismo porque es gratuito meterte en una o en otra, pues eliges, yo creo, la mejor. Si te da lo mismo, entiendo que te eliges la mejor, ¿no? Quiero pensar que sí, quiero pensar que sí porque mi trabajo un poco consiste en eso, quiero pensar que si llevo muchos años aquí y demás como yo y vosotros es porque algo estoy haciendo bien, pero también es verdad que no sé hasta qué punto la gente es porque tu trabajo es mejor que el otro o porque sale primero en Google cuando tú la buscas o porque tiene más nombre hasta cierto punto, Sergio. Sí, 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 en eso te doy la razón, pero vamos, lo que te quiero decir es que evidentemente estarás conmigo en que lo que es la profesión de videojuegos, de periodista especializado en videojuegos es mucho menos profesional ahora de lo que era hace 20 años. Muchísimo más. lo notas y lo sabes y lo ves en las presentaciones. Es más, fijaos, un apunte, yo muchas veces o bueno, muchas veces, de vez en cuando pregunto a gente que trabaja gratis por mera curiosidad. Oye, ¿tú por qué? Claro, casi siempre suelen ser pues eso, chavales jóvenes y casi siempre la misma respuesta. ¿Tú por qué trabajas gratis? ¿Por qué te dicen siempre lo mismo? Es que me gusta mucho esto, quiero abrirme hueco y luego tal. ¿Qué pasa normalmente? Pues que hay mucha rotación. Esos chavales a lo mejor te aguantan una semana, un mes, un año, pero llega un momento que se van. ¿Por qué? Pues porque vas creciendo y por mucho que te den juegos, pero llega un momento en tu vida que tienes que empezar a pagar facturas. Y claro, las facturas no se pagan con códigos y con promos. Es que, claro, es así. Y luego evidentemente lo de siempre. Nuestra profesión está muy bien porque estamos jugando pues eso, prácticamente todo el rato jugando, escribiendo, pero claro, hay juegos y juegos. Todos lo sabemos, claro. Y lo que tú has dicho del grado de profesionalidad, Sergio, igual. Quiero decir, si a ti te están pagando y luego te están pagando bien, te pueden exigir. Si a ti te están pagando con un juego, no te pueden exigir. Con lo cual, tú puedes, si tienes que hacer una review de un juego, por ejemplo, mandarla más tarde, mandarla peor, escribirla de aquella manera. Ahí sí se debería notar el grado de profesionalidad y yo pienso que eso la gente lo tiene que valorar. Pienso al menos que sí, que lo harán. Siguiente tema. Un poco por no estancarnos en el tema de la precariedad, que sí. nos da para varias horas. No, podríamos dedicar un programa entero de dos horas solo a esto y no daríamos con ninguna solución porque el sector está como está y creo que seamos nosotros los que lo vayamos a arreglar. Pero bueno, ahí queda nuestra opinión y ahí queda un poco esa reivindicación de que está la cosa chuchada y que entre todos a lo mejor podemos intentar echar una mano empezando por, iba a decir, quitar los adbloques. quitar un adbloque es una locura porque te invade la puli. Te invade. Pero yo qué sé, es que es complicado. Bueno, avanzando, los señores de Moon Studios dicen, afirman que el disco duro, el famoso SSD de PS5 solo lo van a exprimir los juegos, los first party. Esto es un poco lo que yo decía en uno de los primeros programas que hablamos de la Play 5 y del tema de la diferencia técnica con la Xbox, etcétera. Al final, yo creo que, salvo, y además a colación de la afirmación que hace esta gente, que es algo que un poco me da la razón, quiero decir, al final la mayoría de juegos van a ser exactamente iguales en una consola y en otra. O sea, los que realmente van a sacar partido al hardware específico van a ser los first. Es decir, cuando salga un Halo 6 o cuando salga un Gran Turismo 7, esos juegos sí van a destacar en esas consolas, pero el resto van a ser todos exactamente iguales porque, quiero decir, no es que no se optimice, es que al final desarrollar un videojuego que es un tema que también hemos tocado en un programa anterior cuesta un pastizal y no se pueden poner a afinar los juegos para cada una de las consolas. Sí, lo tocan lo mínimo y al final tiran de motores gráficos, normalmente, estoy generalizando mucho, pero tiran de motores gráficos que tú haces el juego y dices compilar para Play 4, compilar para Xbox y le cambias los iconitos de los botones y cuatro cosas más. A ver, estoy de nuevo simplificándolo muchísimo. Pero no se trabaja en esa optimización, no sé si como se hacía antes, es que hace años esto era muy distinto, pero de nuevo, no se trabaja en esa optimización porque no se puede y al final la mayoría de los juegos van a ser iguales salvo efectivamente los first. Yo no sé esto, Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es así? Sí, es otro tema complicado y a ver, lo que está claro es que cada vez, un hecho evidente es que cada vez cuesta más desarrollar un juego, eso es evidente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? pues que evidentemente las third parties que al fin y al cabo son las que nutren de juegos al mercado, pues tienen que, ¿cómo decirlo? tratar de que su producto sea lo más rentable posible, ni más ni menos. Entonces, evidentemente, aunque parezca mentira, el desarrollar para una consola específica requiere de muchos recursos. Si tú quieres exprimir el hardware de una consola y eso que se ha apuntado antes, Castaño, un tema muy importante de que si antes se daba, no se daba, es que ahora las arquitecturas de las consolas en general son muy parecidas. Algo que, por ejemplo, no ocurría en la época de PlayStation 3, ¿acordados? De PlayStation 3 con el procesador Cell y tal, era un jaleo de... De hecho, solo ha ocurrido a partir de la generación de Play 4. Correcto. Es cuando empezaste a ser iguales. Antes, desde el inicio de los tiempos, las arquitecturas han sido siempre diferentes. Eso es. Entonces, claro, antes era diferente porque en muchos casos, ya lo sabéis, aunque era el mismo juego, no todo, pero en muchos casos tenían que, en un momento del desarrollo, fraccionar, dividir el desarrollo y centrarse en una consola y luego centrarse en la otra porque no tenían absolutamente nada que ver. O sea, acordados, por ejemplo, yo que sé, de Saturn, por ejemplo, con PlayStation, es que no tenía, la arquitectura interna no tenía nada que ver, ¿no? Eso por un lado. Entonces, una vez dicho esto... Y la forma de cómo pintaban los polígonos en la pantalla tenía nada que ver, Es que justo esas dos... ¡Ostras, eh! ¡Uf! Es que era... Es que en ese... El ejemplo que he puesto es tremendo porque ya has sabido la diferencia que había entre Saturn y Play y es que ni siquiera los polígonos eran iguales. Era un jaleo de muchísimo cuidado. El caso es que ahora mismo yo la sensación, fíjate, la sensación que me da es que le voy a tener que dar la razón al miembro este de Moon Studios porque, claro, como al menos en principio la gran ventaja que tiene PlayStation 5 técnica, al menos de lo que se ha revelado hasta ahora, ¿vale? con respecto a Series X es la precisamente su velocidad, o sea, la PlayStation 5 la velocidad de transmisión gracias al SSD es mucho más... es increíblemente más rápida que la de Series X. Es que es un... Pero seguro que es tan, tan, tan rápida porque están los señores de Codemasters ir más lejos diciendo que el disco duro de Series X también es un avión. Sí, 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 efectivamente, pero el de según parece la velocidad es mucho más grande. Pero claro, ¿qué pasa? Que a potencia pura en características, en especificaciones, Series X es una bestia, es una auténtica bestia. Entonces, claro, si no van a optimizar por ahí es como en PC. Pues van a ir a... Si van a ir a Capón sin optimizar o optimizándolo más... O sea, solo lo justito yo creo que vamos a estar ante una situación más o menos similar a la que se da ahora con PlayStation 4 Pro y con One X. Es decir, que los juegos son todos iguales o prácticamente iguales, vamos. Iguales, pero con... Iguales o incluso más exagerada a favor de... A favor de Series X. Es la sensación que me da. No sé cómo ve... Cómo lo ve Lázaro que ahí se... Pues... A ver... Está ahí pagando. Yo lo que... O sea, yo lo que pienso, la sensación que tengo es que los juegos multiplataforma van a ser un poco la evolución de la generación actual. O sea, van a tener sus pantallas de carga, o sea, la estructura de los juegos no va a evolucionar mucho. O sea, lógicamente van a tener mejores gráficos, etcétera. Pero aprovechar... Ya no es solo la velocidad del disco duro, que tampoco es mucho mayor que la de Series X, que la gente está loca. es que... Es como... En esta jarra puedo meter 25.000 litros y yo 30.000. Son muchos más, pero realmente no creo que afecte demasiado. Otra cosa es el sistema de compresión por hardware que tiene PlayStation 5 y tal y como está estructurada la memoria del SSD. O sea, que tiene un determinado tamaño para poder acceder de una forma directa con el... O sea, yo tengo la sensación de que es el disco duro de PlayStation 5 es una especie de RAM DDR2 o algo así. O sea, es que yo creo que incluso lo pueden utilizar para cosas que no sean inmediatas, lo pueden utilizar como memoria RAM. O sea, es que llega a esa velocidad. Entonces, habrá juegos first party que sí aprovechen eso y en el caso de Series X va a ser el tema gráfico, etcétera, porque se supone que es más potente, todavía no lo sabemos, pero se supone que es eso. Pero los juegos que realmente van a dar ese salto de calidad y ese escalón de nueva generación van a ser los que aprovechen cada cosa específica de cada máquina. Entonces, está claro y tengo claro que los multiplataforma van a seguir, o sea, va a ser una Play 4 Pro con una tarjeta de 2.000 euros por decirlo de alguna manera y una One X con una tarjeta de 2.000 euros. O sea, va a ser mejor gráficamente pero no vamos a subir ningún escalón a nivel de mecánicas, de desarrollo del juego, etcétera. Entonces, los first yo creo que sí que aprovecharán esa ventaja. Pero ya digo, no creo que sea solo la velocidad del disco duro, sino la forma que tiene de acceder a esa información, el sistema de descompresión por hardware. Entonces, igual que en este caso hablo de Play 5, Series X lógicamente se aprovechará de los mayores, o sea, tiene más núcleos la GPU, tiene otra CPU, etcétera, que sea más potente. Entonces, el rollo multiplataforma va a ser una evolución pequeñita con respecto a lo que hemos visto en los últimos meses de la actual generación. El salto gordo va a ser con los first. Quique, te preguntaría, pero sé que la tecnología no es lo tuyo. Entonces, quiero decir, es por no meterte en un verete. Si quieres aportar, por favor, adelante. No, bueno, yo opinaría que hasta donde yo conozco que no es mucho, diría que estoy de acuerdo en que al final la diferencia, pero no es de ahora, es de siempre, se termina apreciando la first parties y son esas las que demuestran lo que pueden exprimir una consola, incluso siendo bastante parecidas en la arquitectura como son ahora mismo. Es hasta donde yo llego. Vamos, o sea, nada nuevo en el horizonte, es lo que pasa toda la vida. Los juegos first son los que exprimen el hardware y el resto todos iguales. Pero yo pienso que desde que el mundo lleva siendo así. Claro, claro, por eso, que nada nuevo en el horizonte. Y además, es que hace también muy poquito, no sé si fue un estudio o fueron incluso los de Unreal que decían que no iban a modificar los motores para que aprovechesen las características específicas de cada una de las consolas. Sí, claro. Porque no, entramos en una optimización que cuesta un dineral y que, bueno, pues que generalmente no se usa. Claro, de ahí la importancia también que muchas veces lo pasamos por alto, no sé muy bien por qué, que es el de los motores propios de las compañías, lógicamente. O sea, no es lo mismo exprimir, o sea, por ejemplo, para mí el mejor motor gráfico que hay ahora mismo posiblemente sea el, bueno, entre el décimas, yo creo que sigue siendo el décimas de guerrilla, que es una auténtica salvajada, es una locura, y habría que ver ese motor como exprime el hardware de PlayStation. O sea, yo estoy convencido de que ese motor, si lo quisieran trasladar a Xbox, no sería tan fácil como, pues eso, como sucede con el resto de los motores escalables. Claro, pero porque ese sí que es específico de Play 4, aún así, DC Stranding, que usa ese motor, ¿verdad? Si no me equivoco, va a salir ahora para PC, con lo cual, entre el PC y la Xbox, la diferencia es mínima, o sea, que si lo han metido en PC, lo pueden meter en Xbox, y luego, vale, ese motor en concreto sí que es exclusivo de Play 4, te lo doy, pero luego tenemos otros motores que son también un cañón, como el Luminous, por ejemplo, el Square, y ese sí es multiplata, y ese sí, correcto, otro, y eso sí es un multiplataforma, con lo cual, al final son los mismos, o sea, estamos exactamente en el mismo caso, o sea, que no vamos, que no va a cambiar la película. Oye, hablando de Capcom, ya que lo has mencionado por alusiones, nos enteramos hace no mucho del cierre de Capcom Vancouver. Sí, sorpresón. O sea, aquí podemos empezar a lucubrar, como todo nos gusta hacer, sorpresan las gaunas. O podemos ir, o podemos ir a hechos concretos y a datos y al frío de datos. Creemos que ese cierre tiene que ver con que, bueno, pues sus ideas a lo mejor no estaban muy alineadas con, no sé si con Japón o con el mundo en general. Yo creo que con el universo, o sea, no se alineaban con nada en absoluto. Sí, vamos, que le chaparon, pues se le cerraron la boca, básicamente, ¿no? Dicen, mira, dejad de, no inventéis más. Yo creo que era una apuesta. Es como, vamos a proponer el título más peregrino. Sujeto a la birra, ¿no? Que cada uno del estudio diga a uno y a ver con cuál nos chapan, ¿sabes por qué? En mi opinión, por supuesto, ganó el que dijo que iba a hacer un Ghosts and Goblins, pero shooter. Es como, que le pega, pero shooter musical también. No le faltaba eso. O sea, ahí no me extraña que Capcom dijera, mira, chico, no, no, no puede ser. Hasta luego. No sé qué pasa en Vancouver, pero no debe ser el agua, ¿no? Mira, fuera. Sí, yo creo que fue... ¿Qué otros proyectos tenían esta gente en el candelero? Un dinocrisis, ¿no? He leído yo por ahí. Un dinocrisis de algo, sí. Lo más normal, es el más normal, ¿no? De todos ellos. El dinocrisis era de lo más normal, pero yo sinceramente creo... Después del 3 no sabría decirte ello, pero bueno, sí. Pues eso es verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que lo que intentó Capcom ahí es directamente que ese estudio llevara licencias, ¿cómo decirlo? Occidentales. Es decir, quiero que hagáis juegos sobre todo para Occidente, pero claro, es que lo que estaban pensando hacer para Occidente es que no nos gusta tampoco a nosotros, pero en absoluto, o sea, no sé cómo decirlo. Y yo, fíjate que yo, normalmente cuando cierran un estudio, hombre, tampoco es que me haya alegrado lógicamente de que hayan cerrado este estudio, pero por lo menos en este caso es que dices, pues es que no me tenía que lo hayan cerrado, o sea, es que con las ideas tan lamentables, tan patéticas que tenía es como para no cerrarlo, o sea, es más, y además, o sea, si atendemos un poco a la trayectoria y a la evolución que ha tenido Capcom en general, que yo creo que representa, yo creo que Capcom es la compañía que mejor representa, ¿cómo decirlo? El resurgir de la industria japonesa en general, o sea, a mí me parece que Capcom, no sé cómo lo veis vosotros, pero a raíz, más o menos, no digo que sea solo ese, ¿no? Pero quizá Resident Evil 6 fue como decir ya, joli madre mía, Capcom, se les está empezando a ir de las manos, se les está poniendo tipo Konami, se les está poniendo una cara de Konami, eso te iba a decir, pero tremendo, sí, se empieza a poner una cara así y el pulpito de sexy parodios ahí un poquito ahí raro, decir, Dios mío, que esto va fatal, pero afortunadamente yo creo que supieron reconducir a tiempo la situación y yo creo que ahora mismo, o sea, de hecho, bueno, ya sabéis que en aquel entonces había muchos usuarios que le llaman Crapcom directamente con toda la razón del mundo y yo creo que ahora mismo de Crapcom tiene más bien poco, o sea, yo creo que posiblemente sea una de las compañías más en forma en general y de las japonesas posiblemente la más potente, no sé cómo lo veis vosotros. Yo pienso que ese tema también da para mucho porque me da la impresión de que ahí hubo un momento en la anterior generación de consolas que además, bueno, la anterior, la de Play 3 y Xbox 360, ¿vale? que, no sé, estuvieron ahí, no sabía muy bien qué hacer, seguir al público más japonés, ir al público occidental, de hecho, tanto Capcom como Konami intentaron coger estudios occidentales, dejaron licencias importantes suyas en manos occidentales, fue una, un poco una estrategia que tomaron muchas compañías, yo me acuerdo por ejemplo del TMC, sí, me acuerdo del TMC este, por ejemplo, que a mí me gustó, que a mí me pareció muy bueno, que creo que está ya valorado, pero, sí, pero por algún motivo, no sé, tampoco terminaron de convencerles, bueno, Konami está claro, cuando conocemos el caso de Castlevania, o de Silent Hill, que le dejaron, en el caso de Silent Hill con Mercury Stream y con, creo que a un estudio checo, el que hacía lo de Silent Hill, no sé qué, pero bueno, eran manos europeas, y luego, no sé, Capcom también lo intentó, pero no terminó de convencerle la estrategia o algo así, y al final decidieron volver un poco a sus orígenes, y para mí Capcom, es lo que tú decías, ha resurgido completamente, pero no es solo ellos, también Square Enix, por ejemplo, en esta generación ya se ha puesto las pilas y eso ha cambiado mucho. Sí, sí, a ver, yo me he referido a Capcom porque, bueno, ha salido a colación el tema del estudio y tal, y aún así yo creo que es la que mejor lo representa, más que nada, porque al menos desde mi punto de vista, yo creo que Bandai nunca perdió tanto el rumbo ni muchísimo menos. Yo creo que tampoco. Sergio, no, 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 vamos a ver, vamos a ver, os tengo que recordar, Ridge Racer Unbounded de la gente de Buckbeard. Sí, pero no me compares ese con el Resident Evil, o sea, a ver, Ridge Racer es Ridge Racer, pero es que Resident Evil es Resident Evil, o sea, a ver, vamos a ver, que de Ridge Racer eso tenía, o sea, que era el Flatout, era el Flatout reesquineado, básicamente. Sí, correcto, pero no es, yo no sé, los japoneses no sé cómo con esas perdas de licencias, o sea, que les llegan los de Buckbeard y les dicen, hacemos un Ridge Racer con esto, y dicen, sí, tal cual, Lázaro, Lázaro, tal cual, así fue, así fue. Yo no prostituyo mi licencia estrella junto con Tekken y tal, para eso. Por suerte Tekken no ha salido de las manos de jarada, pero vamos, con Ridge Racer, la que ganaron, pero bien, y ahí lo dejaron, enterrado, muerta, matada, la licencia, claro. Un estudio como Buckbeard, que si dijésemos que es que bueno, te está hablando, yo qué sé, un estudio top, imagínate un Ninja Theory, por ejemplo, una cosa así, más o menos, es que Buckbeard, o sea, no digo que sean horribles, ni mucho menos, pero a ver. No tenían nada mejor, nada mejor planeado para esa franquicia, el último juego que había salido, que era un poco, que continuaba, lo que es la línea normal de Ridge Racer, había sido el de PS Vita, claro, esta consola, esta plataforma, pues vivió lo que vivió y dijeron, bueno, pues a ver qué hace esta gente, vamos a ver si lo sacan adelante, no. No tiene ningún sentido. Pues no. No tiene ningún sentido. Sí, sí, ahí ya te digo, yo creo que perdieron un poco al norte, pero yo creo no tanto como, volviendo a lo de antes, no tanto como Capcom, es como Square. ¿Qué fue el último que sacó Capcom de Vancouver? El Dead Rising 3, puede ser. Yo creo que Dead Rising, sí. Pero que además tampoco es 100% de ese estudio, también hubo drama con ese desarrollo, Cambio de manos, puede ser, me suena una historia extraña de estas. Al final a la limón, yo creo que no sabían qué hacer ya con ese juego, no sabían cómo acabarlo. Aparte de ese juego, o sea, ¿alguien recuerda cómo era ese juego? Yo me acuerdo del principio, que estás en lo alto de un coche y un montón de zombies, delante tuyo no has salido de un túnel reventado o algo así. pero te quiero decir que Dead Rising molaba porque había chorros 100.000 zombies en pantalla y eso era muy guay y tal. Pero molaban el 1 y el 2, que eran así como muy japos, como muy locos, con situaciones muy rocambolescas, como me pongo el casco de Megaman en la cabeza y me había catanazos con los zombies. pero al fin y al cabo es que era un poco la coña, pero como juego realmente, ese juego nunca fue... Y el 3 ya era como... ¿A quién le importa esto? No, pero es que yo... A ver, es que es una serie muy particular, es una saga muy particular. Y se terminó bien un poco parodia ella misma. Efectivamente. Porque el 1 al 3 hay un mundo. El 1 era distinto, como videojuego el 1 tenía su sustancia. Es que el 1 trataba... Sí, se terminan cosas muy chulas. Eso es. Sí, sí, es que el 1 trataba de ser... A ver, no digo un Resident Evil, pero trataba de ser un juego de zombies con un guiño, un sentido del humor, unas cositas muy finas y yo creo que le sentaba muy bien, pero un juego relativamente serio, entre comillas. El 2 ya cambió un poquito, y el 3 ya fue el choteo, que no lo... Ni da siquiera lo crítico, porque era un juego relativamente divertido. O sea, no era un mal juego. Lo que pasa es que era un juego de estos que si en el momento te pones, pues te entretiene, pero que es súper olvidable lo que decía Lázaro. ¿A quién se acuerda? Pero ahí no pensáis que pudieron entrar también los números en juego, de que el 1 era un juego relativamente hardcore, sobre todo en el momento en el que salió... A ver, efectivamente. Intentaron ir a un público mayor y hacerlo más desenfadado, o lo que fuese para atraer más audiencia. Yo creo que directamente... Vamos, la opinión que yo tengo es que los valores de producción del 1 para la época eran bastante estimables. Sí. Sin embargo, los del 3 eran, pues, normales. No digo malos, pero eran normales. Yo lo que creo es que directamente les cortaron el presupuesto. Dijeron, mira, para hacer este juego... Hasta aquí se acabó. Eso, claro. Lo lanzáis como esté. Eso, sí. Efectivamente. O sea, no le dieron muchas vueltas al asunto y lo dejaron ahí. Pero es una pena porque yo he de decir que esa saga, a ver, no es de mis favoritas ni muchísimo menos, pero yo guardo un buen recuerdo del primer The Rising. En serio. Yo el primero también, sí. Un buen recuerdo. Sí, sí, del primero. Luego ya, es lo que hemos dicho, ¿no? Se le fue un poco ahí la parodia de... Yo creo que se le fue de las manos todo en general, pero... Sí, sí. Como a nosotros se nos ha ido de las manos esta noticia, por cierto. Pero bueno, nada nuevo... Hachazo. Dale hachazo, castaño. Nada nuevo en el horizonte. Sí, sí. lo de divagar es lo nuestro, está claro. Bueno, Capcom Vancouver, descanse en paz y nos corramos un estúpido velo y a otra cosa de mariposa. Y esa otra cosa va a ser PlayStation 5. Ay, madre. Ay, madre. Como decíamos al principio del programa, pues acabamos de ver la presentación, la tenemos fresquísima. calentita. De hecho, si nos notáis raros en este programa, es que es como la una de la madrugada ahora mismo, con lo cual quizás no estemos todos los frescos que deberíamos. Es un poco bienvenido. Quique debería. Quique debería. Eso te iba a decir, habla por ti, porque yo estoy mejor que si lo haces a la una de la tarde. Quique está en prime time. Sí, bueno, aquí los bioritmos de cada una, eso es verdad. Pero bueno, yo tengo sueños y te sirve de consuelo. Pero bueno, vamos a intentar de la forma más sencilla posible pasar por encima de todos los juegos, bueno, de todo lo que se ha visto en la presentación de PlayStation 5, ¿no? Y vamos además a seguir el mismo orden que han seguido en la presentación, salvo error u omisión, que también puede ser que alguna cosa ya por ahí mal anotada. Pero bueno, oye, han empezado, han abierto con GTA V. Van a sacar una versión expandida y ampliada, o eso venía un poco a decir. Supongo que habrán tocado un poquito gráficos, habrán metido algo más de contenido y parece ser que va a ser gratis durante los dos o tres. ¿Cómo era la oferta? Al parecer, para PlayStation 5 salía GTA Online, solo la versión online, gratuita durante tres meses con el lanzamiento de los juegos. O sea, que es el GTA Online no es la campaña, para así decirlo, no es el modo historia completo de GTA V. No, es el GTA Online. Solo online. Y la gente que tuviera el juego en PlayStation 4 iba a estar recibiendo no sé cuánta pasta, o sea, el modo online un millón creo que era. Sí, un millón al mes o algo así para comparte tus cositas. Bueno, GTA V, en fin, o sea, el que no lo conozca o incluso el que no lo tenga es porque no lo quiere, porque la Epic Store además lo estuvo regalando hace poco, que abrieron los servidores en el proceso. Lo compró, pero no lo encuentra en casa, se lo habrá perdido. Lo ha comprado dos veces, ¿Cuántas copias lleva esta gente vendida? ¿130 millones? 130 millones de copias. 130 y subiendo, ¿eh? Qué maravilla, hombre, si lo regalan a la Epic Store es fácil que... Yo creo que debe ser... Ese juego en España es top 5 semana tras semana de manera invariable desde que salió. Eso es muy loco. Desde que salió además cuando en Play 2, ¿no? Es que salió... Es que eso es lo que iba a decir. Es Super Nintendo, ¿sale? Creo que es el único juego que puede presumir de haber estado en tres generaciones diferentes con exactamente el mismo juego. O sea, no es que haya una... Bueno, GTA Online y Champion Edition o nada. Y triunfando. Y triunfando. Para que luego nos metamos con las entregas estas anuales. Joder. Ya lo sabéis, ya me conocéis. GTA no es tanto de mi devoción, pero bueno, yo le reconozco las virtudes al juego y tiene una base de fans brutal y hombre, el juego tiene que tener aquel que no me guste a mí no quiere decir que sea mal juego. Pero bueno, en este caso, GTA V para PS5 no da para mucho más. Ha sorprendido, ¿no? Un poco que empezara la presentación con él. Eso es. Yo voy a meter el primer hachazo de la noche. Yo creo que ha sido porque tenían que ir al trámite, ¿no? Nos lo quitamos de medio rapidito. Venga, oye, si vamos a regalar GTA Online tres meses, venga, pipa, el siguiente. Además, yo creo que estaban buscando el efecto sorpresa porque claro, estabas esperando ver gráficos de PlayStation 5 y estabas viendo un GTA V que salió en 2015. Eso sí, el logo de PS4 arriba a la izquierda. Sí, sí, sí. Eso sí, eso lo dejaron ahí clarito. Evitar confusiones. Estamos ahí esperando y ya ha sido como ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? A mí me parece un error, un error total es empezar con ese anuncio, sinceramente. Además, ojo, que en realidad no ha empezado así, han empezado con la nostalgia, el vídeo este nostálgico en la PC y tal y cual. Ha habido una pequeña introducción ahí en la que se ha visto la secuencia de arranque de la Play 1 muy los feels. muy de Sony, bastante elegante, a mí me pareció más o menos chulo, la verdad, pero luego cuando has visto lo de GTA, a ver, que no pasa nada, eso lo metes en mitad. Yo creo que es correcto empezar con GTA V, al final lo tienes que enseñar y te lo quitas de medio rapidito, venga, siguiente. Nadie se acuerda, después de que cuando has visto ya 40 minutos de presentación ya se te ha olvidado GTA V. Yo me he llevado una pequeña desilusión porque claro, ha sido como arranca la presentación y aparece el logo de Rockstar y estás así, arriba, arriba, arriba y de repente GTA V de PlayStation 4, dices. Han jugado con las ilusiones de los fans de GTA, eso está claro. Pero la decepción ha durado poco, porque lo que haya llegado luego ya, por suerte. Ha durado poco en cuanto ha aparecido el siguiente juego, que es Spider-Man Miles Morales. No parece Spider-Man 2 o por lo menos el título no lo indica, parece más una expansión quizás del Spider-Man que salió el año pasado. ¿El año pasado salió? Sí, ¿no? Hace dos años. Hace año 19, ¿no? O 2018. He patinado ahí, no recuerdo la fecha, pero bueno, el Spider-Man de PS4, básicamente. Parece, como decía, más una expansión, ¿no? Yo tengo esa sensación. Tiene pinta y además yo pienso que si fuese un Spider-Man 2 o algo parecido a un Spider-Man 2 no lo hubiesen puesto el segundo. Lo hubiesen dejado para el final o lo hubiesen dado de otra forma, lo hubiesen dado de otra manera. Yo lo tengo más claro. La forma de la que lo han presentado yo creo que no. Que no, que no. Que es que si fuera Spider-Man 2 podría Spider-Man 2 y como no lo ponen no es Spider-Man 2. Así de sencillo. Es lógica. Al final el personaje a Miles Morales te lo presentan, lo conoces en el Spider-Man original, por así decirlo, y bueno, pues contarán su historia o si es el mismo universo como adquieren los poderes o si es el Spider-Man de otro universo distinto un poco como ha hecho Sony con la película del Spider-Verse o bueno, a ver por dónde van. El caso es que tiene pinta de que va a ser el juego de lanzamiento porque el anuncio ponía en la vida desde 2020 con lo cual es juego de lanzamiento. Y si no es de lanzamiento es de casi lanzamiento por así decirlo. Correcto. Que de hecho para mí parece la mejor noticia de ese juego es que sale con la consola. Es decir, yo creo que se ha posicionado como el vende consolas directamente. O sea, yo creo que Sony lo ha visto claramente así. Es el juego con el que te vas a comprar la Play 5. Eso es justo lo que me preocupa. Y porque no ponga Spider-Man 2 o sea, me preocupa que salga tan pronto y que no sea una segunda parte. Puede ser un spin-off cortito o una cosa rara. No, el mismo motor y los mismos assets que tienen del otro Spider-Man y habrán construido misiones nuevas y historia nueva sobre ese mismo contenido. Por así decir, ese mismo motor y esos mismos assets. Sí, se verá un poquito mejor porque la Play 5 sí cargará toda la pastilla pero al final será más o menos lo mismo. o sea, no más o menos lo mismo. Es otra historia, otra aventura. Totalmente de acuerdo con Castaño. Lo que pasa es que a poco que le metan poderes diferentes y tal ya se jugará distinto. Que de hecho los tiene igual que en la película se le ve utilizar el ataque eléctrico. Pero lo que quiero decir es que aunque sea no sea una segunda parte como tal yo creo que el primer juego era aunque no te gustara Spider-Man yo conozco amigos míos que los cómics en general se la sudan hablando así tranquilamente es que les da igual y se lo pasaron realmente bien jugando a Spider-Man. Era un juego muy entretenido. Sí, sí, sí. Muy entretenido. Para mí muy bien diseñado. Eso sí, he de decir que yo estoy con Castaño. El impacto que tuvo el Spider-Man anterior no ha tenido nada que ver con el impacto visual me refiero. Tema gráfico no tiene nada que ver con este. Este evidentemente luce muy bien y tal pero efectivamente el tufo que tiene es la versión de PlayStation 4 mejorada. O sea, no tiene pinta sí, sí. Mismo motor mismos assets ya está no tiene vuelta de hoja. Habrá un Spider-Man 2 que será exclusivo de Play 5 y una historia de Peter Parker. Una nota curiosa que esto lo leí el otro día y me quedé con la copla. A ver. Atención. La versión de PlayStation 4 de Spider-Man para la forma en la que estaba almacenada en el disco duro requería repetir una serie de assets como dice David pues unas texturas los tiene desperdigados por varias zonas del disco. Efectivamente tenían que repetir información para poder acceder a ellas con velocidad dependiendo de la zona en la que estuvieras. Había 11 gigas de información duplicada o repetida. 50 que caben en el Blu-ray ojo que se dice pronto que es una quinta parte. 11 gigasas entonces con Play 5 dicen que eso no va a ser necesario con lo cual hay gente que dice que los juegos de Play 5 van a ocupar chorro mil gigas pero se van a ahorrar un poquito en ese aspecto. Hasta aquí el dato técnico. Hasta luego. Bueno, de Spider-Man hemos pasado a un mensaje de Kazunori Yamauchi que es el señor este de Polifoni Digital que está loquísimo por los coches y de ahí hemos pasado como no podía ser de otra forma pero está loquísimo en general y en particular por los coches y hemos pasado a Gran Turismo 7 Play 4 de hecho es la única consola de Sony que no tiene una versión numerada por así decirlo de Gran Turismo porque el que tenemos en Play 4 es Sport que bueno podría ser como un spin-off solo online o bueno un poco más ligero por así decirlo aunque tiene contenido para aburrir o sea es un señor juego pero Gran Turismo 7 pues además de tener todo eso cuenta con un modo de historia más profundo en teoría con mucho más desarrollo pues un poco volviendo a los juegos bueno pues a los que son los juegos numerados básicamente visualmente luz espectacular como no podía ser de otra forma y bueno yo en ese momento me he vuelto loco me he puesto a tuitear cosas y ya he dejado de hacerle caso al turismo ya había visto todo lo que necesitaba tenía Spiderman y tenía Gran Turismo y me he dicho venga siguiente hasta luego como lo habéis visto vosotros Sergio por ejemplo muy bien para empezar se agradece que haya habido una bueno en teoría era una partida o sea era un gameplay y parecía bastante parecía bastante real o sea no comparado con Dead 5 por ejemplo o con Project Cars la sensación que me ha dado es que se los funde pero por todos lados o sea hay una diferencia o sea se nota vamos es cierto que ese género está muy evolucionado o sea si por ejemplo tú coges ahora mismo los referentes coges los Forza o sea tanto Motorsport como Horizon que es gráficamente tela Formula 1 por ejemplo tela pero después de haber visto Formula 1 el de la edición de este año que ya lo he visto comparado con con Gran Turismo 7 sí que es cierto que se nota claramente sobre todo si te fijas en los fondos y ojo que eso hay que decirlo lo hemos visto bueno yo por lo menos supongo que vosotros igual que yo y todo el mundo 1080-30 que es como lo hemos visto que yo sigo diciendo que le hace un flaco favor a este tipo de de presentaciones y más a un juego de a un juego de conducción a un simulador pero sí que siento que antes de la presentación advirtieron que el streaming iba a ser a 1080-30 frames para evitar problemas de pues eso de caías de calidad de que no te dé la conexión o de que se saturen los servidores y al final termina siendo incluso peor que termines viendo el streaming a 320 o a 480 y si algo yo luego me he visto varios trailers en 4K no todo lógicamente pero pues muy locos y tengo ganas de ver alguno en concreto también en 4K o sea no me he visto todo lógicamente pero si ha habido hay otros o 4 que madre mía a ver y lo que has dicho a mí lo que estoy deseando que como decirlo que regrese esto del tema de los carnes que os acordáis yo dejé de jugar a juegos de coches no arcade o sea no tipo burnout por así decirlo si dejé de jugar ese tipo de juegos porque me parecían ya un coñazo es decir era 257.000 pruebas una tras otra que no tenía gracia ninguna entre comillas a no ser que te gusten mucho 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 los coches si joder tenía yo creo que el gran turismo el modo este historia llámalo X el de los carnés el de tal es que yo creo que tenía su tenía su canto yo creo que tenía mucho encanto y eso se ha perdido vamos a no ser que me digáis otra cosa se ha perdido total y absolutamente yo nunca he sido mucho de juego de coche de simulación de arcade y es verdad que cuando se perdió eso se me fue un poco la gracia del juego lo que yo no he visto o no me he fijado igual porque yo estaba no sé en qué cosas es verdad que no he visto fecha de lanzamiento no no porque ya sabéis que polifoni se lo toma con mucha calma también a ver si no veamos un gran turismo 7 pro luego alguna cosa de estas raras que sea cross gen pero con play 6 sí por eso os digo a mí la sensación que me ha dejado gran turismo es que me pasa con yo creo que con todos los juegos de coche los que habían cenado Forza y tal están tan loca la calidad es muy difícil hacerlo más real o sea llevamos ya generación y pico en la que yo creo que los juegos de coche ya no pueden ser más reales con lo cual yo lo veo y digo es que es así o sea de verdad es real ya está o sea no veo ya salto o sea es que es real yo creo que sí que tienen sí que tienen un par de puntos donde mejorar por lo menos desde mi humilde punto de vista y uno es muy específico de gran turismo a mí siempre me pasa con los gran turismo que no me dan la misma sensación de velocidad como un Forza o como un Project Cars o un Formula 1 por supuesto eso por un lado y luego por otro el tema de los daños de los vehículos eso es un canteo ya en algunos juegos está muy logrado pero sigue sin ser convincente por lo menos desde mi punto de vista a mí me gustaría ahí voy otra vez con la muletilla al final al final Sergio me golpea el Dark Souls de los juegos de coches es decir donde los daños vale el Dark Souls no venga vale el Bushido de los juegos de coches ya lo has dicho donde los no van cuatro programas que por cierto tienes que decir lo de Nioh lo de qué si si es verdad el platino tiene que haber arrancado con eso me he hecho el platino de Nioh 2 ya podemos hablar ya podemos hablar la muletilla es el habitual de todos los programas bueno que eso el tema de los daños yo he hecho de menos que los daños sean reales o que por lo menos tengas un modo una opción donde si te pegas un piñazo como los que te pegas en estos juegos de coches estés fuera de la carrera hasta luego y el coche se que ha hecho un guiñapo a ver tampoco sin hacer apología de las campañas de televisión de la DGT es decir no hace falta que el coche se que haya hecho un cubo vale pero que no sé pues eso que el tema de los daños sea un poco más que esté mal logrado también te digo que tú me pones un Formula 1 en nivel realista que a la primera curva he roto palier he rentado una rueda y hasta luego y me he roto la clavícula y no vuelvo a jugar en la vida de hecho no sales de la de la parrilla casi te cargas el cambio y explota el coche directamente con lo cual tú me pones eso en un gran turismo y yo no juego en la vida lo que pasa es que lo que pasa es que en Gran Turismo es que es de Real Driving Simulator yo creo que deberían de quitarle ya esa coletilla porque es un poco cantoso o sea yo lo digo lo digo en serio o sea tú lo comparas con un Assetto Corsa por ejemplo o con el propio Formula 1 es que el de Real Driving ya no son reales a mi me encanta el concepto Gran Turismo el de recostarte contra el coche que está en el exterior de las curvas para hacerlas por supuesto es que tienes a ver es que este tipo de juegos también a mi me gusta es que tiene su gracia pero no es un simulador a mi eso juego me encanta a mi Gran Turismo me gusta mucho pero no es muy real es que es la historia de Real acostarse simulatores de Real Outrun Simulator Kike tú no eres no eres mucho de juego de coches por lo que veo de simulación no de arcade si soy más yo reconozco que le di mucho en su momento al Gran Turismo 1 y al 2 en su momento luego ya es verdad que me han ido costando más yo es que no tengo ni carnet de conducir para empezar o sea los coches para mi son una cosa en plan no o sea yo nada pero es que en los coches de mis amigos a lo mejor me he montado 200 veces y me dicen que como es negro o azul oscuro o sea es que no sé ni que marca es el coche no me llaman nada entonces no me cuesta lo que hemos sacado aquí en claro es que cuando vayamos a estudio el que conduce es Castaño clarísimamente el que nos va a llevar por la cuenta que nos trae a los cuatro prometo no conducir apoyándome en los coches de al lado en las curvas no por dios yo te apoyaría si quieres conducir así con tu coche todo lo que quieras no no le tengo aprecio al coche sí vamos a dejarle que conduzca solo que seguramente lo haga mejor que yo bueno Gran Turismo al final ha dado para bastante más de lo que yo pensaba yo quería que esto iba a ser un poco más ligero porque al final en el fondo no deja de ser más de lo mismo con mejores gráficos pero bueno ahí queda Gran Turismo 7 lo siguiente que hemos visto ha sido la nueva entrega de Ratchet & Clank que la han llamado Rift Apart y no sé qué queréis que os diga o sea tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta y eso que yo de juegos de plataformas en 3D me sacas de Mario 64 y me rayo y lo que he visto lo que he visto me ha gustado a nivel visual es que es una a ver yo sigo diciendo es un escándalo muchas cosas ocurriendo en la pantalla a la vez mil astillas volando están pasando cosas todo el rato no sé lo he visto como muy atractivo visualmente yo he de jugarlo claro yo he de decir que para mí esa saga Ratchet & Clank me parece que es una saga dentro de su género un poco particular que está un poco infravalorada sí sinceramente si la comparas con a ver no es lo mismo pero con Crash o con Spyro y todas estas está como en una tercera división que yo no entiendo muy bien a qué corresponde o sea yo creo que incluso fíjate esta saga desde los tiempos de Playstation 3 gráficamente a mí parece un escándalo pero una detrás de otra o sea un escándalo total es más yo se lo puse a mis sobrinos el anterior de Playstation 4 digo el de Playstation 4 pero nunca me acuerdo de cómo se llaman los nombres o sea las coletillas Ratchet & Clank no sé qué pues para mí Ratchet & Clank no sé qué nunca me acuerdo pero el caso ni idea el caso es que se lo pongo a mis sobrinos es que parece una película es que parece una película o sea parece una película de animación de Pixar y este que ha mostrado técnicamente tiene una pinta fantástica impresionante ha sido de lo más de lo más visualmente lo que más de nueva generación que he visto y parece que no porque ha sido en plataformas así muy cartoon y tal pero no el grado de detalle que tenía en todo momento en pantalla y la iluminación y tal a mí me ha sorprendido mucho como muy frenético mucha acción cambio de universo me engancho pillo un elemento pillo un enemigo vuelvo a cambiar otra vez de repente y muchísimas cosas en pantalla el desarrollador lo ha contado ha dicho el cuerpo de Clank va a tener raytracing que es como bueno vale y tenía que decirlo es la tecnología de moda daba igual raytracing no estás fuera y lo importante era que podías pasar a diferentes universos que era la gracia que tenía el juego de forma inmediata a lo que me refería con esto lo va a poder hacer Playstation 5 porque tiene esto y va a poder cargar un nivel entero en un milisegundo esa era un poco la gracia que tenía y yo he tenido la sensación con Ratchet yo hace mucho no juego a Ratchet el último que jugué yo creo que fue en Play 3 y ya me parecía visualmente espectacular pero tengo la sensación de que ha dado un giro hacia el shooter muy loco o sea lo que he visto yo hoy me parecía era más shooter que plataformas yo de hecho cuando lo he denominado plataformas antes según lo estaba diciendo me estaba repitiendo no no pero es que a ver desde mi punto de vista es que no es un es que no es un plataformas o sea no tiene es un tiene plataformeo lógicamente yo no tengo muy encasillado en ese género por algún motivo para mí es un juego de acción sinceramente tiene más acción que otra cosa tiene sus saltos o sea tiene sus incluso puedes hacer una especie de surfeo y demás pero tienes un juego que tiene desde luego la acción es o el si no es el principal está 50-50 con las plataformas es más si es que una de las bases del juego son las armas que molan un montón porque te sorprenden mucho te ríes mucho con ellas tiene efectos súper chulos no sé a mí me yo sigo diciendo que es una saga totalmente infravalorada no sé muy bien por qué pero no sé no termina de funcionar por la razón que sea y sea por el carisma de los protagonistas Sergio es lo que estaba diciendo puede que sea por el carisma pero no sé a mí me llama la atención en ese sentido otro que nos ha llamado la atención muchísimo por lo menos a nivel visual es Proyectatia de Square Enix no se ha visto demasiado pero lo que se ha visto nos ha dejado a ningún indiferente desde luego es decir se ha dejado picuetos yo de primeras a nivel visual o sea sí bien cumple está claro ¿vale? muy bien a nivel visual pero ¿de qué va el juego? ¿de qué va? ay yo me he quedado o sea la primera sensación reconozco luego a lo mejor me equivoco y me tengo que tengo que volver a este programa número 3 y tragarme mis propias palabras pero reconozco que al principio me ha parecido como muy genérico a nivel de juego como tal luego lo estás viendo y dices bueno si es que realmente no me están contando nada me están enseñando la cinemática y se ve que te cagas pero ya no sé cómo lo habéis visto vosotros a ver si vuestra percepción es diferente a mí me ha dejado con ganas de saber más y eso es buena señal cuando ves un juego así un poquito y dices joder quiero saber de qué va quiero saber cómo va el tema es porque no sé porque algo no está haciendo bien a mí es la impresión como no es lo que decir vosotros tampoco sé muy bien por dónde van a ir los tiros pero no sé tiene muy buena pinta a mí me gusta mucho bueno es Square con lo cual debería ser buena señal en un momento dado ha salido una cartera que decía diseñado exclusivamente para Playstation 5 con lo cual entendemos que es exclusivo y que hará uso de todas estas magníficas características específicas de Playstation 5 que a lo mejor cambias el universo también a toda leche porque es capaz de cargar niveles enteros con Ratchet en un milisegundo yo a poco a poco que se parezca un poquito a que no digo que vaya a ser ni muchísimo menos pero como parece que va a haber plataformeo y va a haber combate y ese es un juego de Square luego entiendo que hay rol muy difícil que no haya a poco que se parezca un pelín a Nier automata ya me tiene sold me tiene absolutamente comprado y vendido pero vamos eso es apuntar alto Sergio sí, sí, sí lo reconozco pero es que mis expectativas ahora mismo están más o menos por ahí o sea tienen muy buena ¿qué pasa? se me va un poco un poquillo Lázaro no, no, no te estaba haciendo el gesto de corta me estaba rascando el cuello no, no continúa si digo que se me va pero no por extensión sino porque se me va la pelota por el segundo que has metido a lo mejor te ha parecido que estaba haciendo el típico gesto este de corta con la mano pero no, no me estaba rascando el cuello corta, corta sigue, sigue corta esto que comentabas de que para ti es Sol y es ya yo lo quiero me ha pasado a mí con el siguiente que es Stray ¿vale? de este como hemos dicho también por voceando por Twitter el cyberpunk de los gatetes de los gatos mira o sea, no sé a nivel artístico a mí este juego me ha parecido espectacular o sea, las primeras imágenes antes de de saber que lo que vas a manejar es un gato y que es un juego una especie como de Death Stranding de gatos el mensajero gatuno no lo sé no sé realmente de cómo es el gameplay pero antes de conocer el detalle del gato las primeras imágenes que se ven a nivel visual a nivel artístico a mí me han dejado loco o sea no por lo por lo brutalmente bueno en lo técnico sino por lo bonito joder que a mí me ha gustado mucho lo que pasa es que yo en ese que por cierto no lo hemos comentado ha habido no ha tenido la sensación de que ha habido bastantes las gameplays esas que nos gustan tanto estos porque al principio han puesto tal gameplay y tal y dicen pero que gameplay es más el juego este del gato que tiene yo estoy contigo más o menos puede ser cualquier cosa pero de qué va pero esa cosa pero de qué va un gato que se busque que está ahí dándose una vuelta lo que ponía al principio es que las imágenes están capturadas directamente de una play 5 lo que no quiere decir que sea gameplay es como si pones un blu-ray en la play 5 y dices no es que no he capturado de la película pero es una película pero es que yo no sé ni de lo que va pero no tengo ni la más mínima noción a mí me ha llamado muchísimo la atención a nivel artístico me ha parecido espectacular y tengo ganas luego a lo mejor el gameplay resulta que es un coñazo no lo podemos saber estamos aquí un poco como con el Project Natia de Square que necesitamos saber más pero a mí a priori vamos yo si si este juego fuese de lanzamiento que ahora mismo no recuerdo si han puesto la fecha creo que no porque lo habría lo habría notado si este juego fuese de lanzamiento yo iría a saco a por él sí estoy más bueno de acuerdo es que tengo que es que no sé de qué va a mí me ha recordado el aspecto que he visto al principio me ha recordado al Observer como ayer enseñaron la versión esta de nueva generación del Observer pero joder yo lo observé Cyberpunk yo lo Observer me lo ha acabado de hecho me gustó bastante y tal es Cyberpunk todo lo que es Cyberpunk ya sabéis me lo acabo me lo juego da igual pero hostia es que el Observer es un poquito más es más oscurito sí pero como han empezado con tomas asiladas con neones y tal claro sí sí pero este a ver este es como más bonito por así decirlo es más no sé tiene otra sensibilidad el Observer es pues eso humo y decadencia y esas cosas que a mí me gustan pero pero sin caso es un poquito más cookie que el Observer a lo mejor yo solo tengo un deseo para Straight tío que para guardar la partida tengas que entrar en la caja de la arena del gato ah que bueno sí no y hacer sus cosas también y sacar toda la arena afuera como se nota que tenéis mascotas sabemos que todos los días toca pasar al aspirador toda la casa llena de perlitas de la arena ya ya por mucha alfombita que le pongas sí 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 bueno bueno lo siguiente que nos han enseñado ha sido Returnal Returnal ¿vale? sí yo este no lo veo yo estoy a tope con Returnal pues Lázaro todo tuyo a ver espera que esto te va a encantar Sergio lo veo como a ver el Dark Souls el Dark Souls soy yo sois sois muy bobos a ver a mí me incluye es por su estupidez está claro que el desarrollo por lo poco que se ha visto era un rollo Dark Souls una tercera persona tal a mí me da buen rollo aunque no haya visto gran cosa pero a ver Housemarque ha hecho grandes títulos en Play 4 y yo creo que va a ser una cosa bastante chula lo que pasa que igual que este tenemos dos o tres cositas que se parecen bastante y a ver cuál es el Dark Souls de los Dark Souls estaría a ver a mí no me ha llamado tanto como a Lázaro la atención pero sí pienso que a lo mejor es uno de esos juegos que después da más de lo que parece en un principio que para presentar así como un vídeo con un trailer y tal no llama tanta atención pero luego puede estar bien yo estoy de acuerdo de hecho la sensación que yo he tenido con este juego a mí Housemarque yo estoy con Lázaro a mí me gusta mucho el estudio me gusta mucho de hecho yo creo que he jugado a todos sus títulos pues tienen un algo especial lo que pasa es que a mí el trailer o la llámalo X presentación demo o lo que sea no me ha terminado de convencer estaba como un poquito un poquito forzada sobre todo muchos primeros planos de protagonista tal y cual que por cierto técnicamente pues era un poquito normal regulero sí técnicamente era PS4 Pro no te ha gustado la señorita no se ha sido nada pero vamos lo que yo he echado en falta es un poquito más a ver los juegos de Housemarque casi siempre destacan por su acción es un poquito más de chicha y menos primeros planos que no te conducen prácticamente a a nada quizá no tenían mucho más que enseñar a estas alturas todavía puede ser han tirado lo que había están muy exigentes todavía ya verás va a estar bien va a estar bien ese juego sí hombre Housemarque ya apostaría por él aunque solo sea por el estudio ya apostaría por Housemarque seguro bueno ya apostarías por Sackboy a Big Adventure que es el siguiente que nos han enseñado hayas tocado yo he de reconocer que Little Big Planet te encanta no me gusta por decirlo de forma sobra está en tu top 5 Sergio me parece igual que él antes decía que estaba pues eso Ratchet infravalorado para mí Little Big Planet es un juego que está sobrevalorado una vez dicho esto cuando he visto Sumo que por cierto no es de media molécula les de Sumo Digital he dicho hombre a lo mejor cambia algo y lo que he visto es de decir a ver parece pues es lo que es simple y tal y cual pero reconozco que me llama un poco más la atención porque yo creo además no lleva el nombre Little Big Planet luego yo entiendo que es un spin-off sí no yo creo que tiene pinta sí no y el concepto del juego también por lo poco que se ha visto no parece parece un plataformas así graciosete o sea multijugador sí pues bueno a lo mejor para jugar con mis sobrinos y tal más o menos bien tampoco a ver tampoco me ha emocionado este juego lo veo yo no voy a jugarlo evidentemente no soy creo el punto objetivo ni me atraen ese tipo de juegos pero para jugar con mis hijos me parece maravilloso vamos y al final es un poco lo que hemos empezado medio a hablar antes de empezar a grabar vamos a ver lo que no es lo que no sería normal es que nos gustas en todos los juegos efectivamente a ver no puedes enseñar 26 juegos que se han enseñado y que los 26 sean Spiderman claro no y que sean todos dirigidos a un mismo tipo de target a un mismo tipo de jugador un público específico tiene que haber juegos para todo el mundo tienen que haber juegos infantiles también aunque es raro que una Play 5 sea una consola para un niño porque es una consola que va a costar qué sé yo 500 o 700 pavos seguramente pero lo que hay que decir que los niños mayores y luego lo juegan los niños claro que los niños mayores que nos compremos la consola al final también también jugando nuestros hijos claro esto es así yo este juego lo veo clarísimamente para jugar con los críos sí sí está y me parece y me parece bien o sea no en este caso además es que sumo digital a mí sumo es otro estudio que también me gusta bastante la verdad confío bastante en ello entonces bueno si no se meten en jardines raros yo creo que puede estar bien el que sí que no va a estar bien o por lo menos para mi gusto y con este viento la saco aunque sé que a Gonzalo le ha parecido divertido pero yo no a muerte con esto ha sido el Distraction All Stars o sea no sé si lo he puesto sí lo he puesto a vosotros antes es el enésimo juego genérico de 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 destrucción de coches genérico con coches genéricos no sé me ha parecido no me ha entrado no me ha entrado para nada empiezo yo porque ya acabo rápido a mí me parece que este es el típico juego destinado al mercado especial sobre todo americano que le encantan los Twisted Metal y todas estas historias y a los europeos y a los españoles nos la bufa pero de una manera tremenda totalmente salvo a Lázaro yo lo he visto guay yo lo he visto guay puede ser puede ser que sea divertido puede ser que sea no digo que no lo de poder poder salir del coche correr ahí utilizar no sé es un poco no sé a mí me ha dado la sensación que me ha dado a mí es cierto que no han hecho mucha no nos han ensañado con esto pero me ha dado la sensación de que es el típico juego que te enseñan para alardear de la super tecnología gráfica de la máquina de turno diciéndote y mostrándote que los coches se cortan justo por el punto en donde los y es dinámico y el corte siempre es hombre a nivel técnico no tenía pinta de a mí tampoco de demostración de Play 5 tampoco lo he visto efectivamente pues a mí me ha dado esa sensación ese anuncio de teletienda sabes es que claro las mallas de los coches o los modelos 3D se cortan justo por donde mira no también tengo que decir que de primeras cuando he visto los coches pensé que era ¿cómo se llama este? de meter goles con los coches Rock el League que no puedo correr no lo soporto pues ese sí me gusta fíjate no te entiendes ahora sí que ahora Lázaro macho qué raro o sea esta pedazo de ponzoña que te enseñan con los tíos haciendo el ridículo vamos a hablar de aclaro haciendo el ridículo con mallas con ostras te mola y el Rock el League no te mola estás loco tío para gustos los colores he visto eso y pensaba que era un Rock el League y cuando no lo ha sido ya ha sido un más mil ha sido madre mía qué mal está este chico estás condicionado Lázaro bueno a mí me parece que va a ser muy divertido ya está a mí me parece que ha sido el principio de una etapa de la presentación un poco menos totalmente aquí hemos empezado ahí ha venido un poco abajo porque de la de la destrucción y la chatarra y las mallas de este Distraction All Stars hemos pasado a lo diametralmente opuesto con Low Cookie del juego este Kena Bridge of the Spirits que de nuevo a nivel visual y artístico tiene buena pinta pero no sé si a nivel de jugabilidad va a ser más de lo mismo a mí este a priori me ha llamado un poquito la atención pero de nuevo yo creo que para jugar con los niños quizás no lo sé joder macho pues yo he estado fatal porque a mí este sí que me ha gustado no sé quién ha sido de vosotros que me he rido bastante que a mí me han dado un mensaje del Zelda de Hacendado no sé quién ha sido el Zelda de Hacendado ha sido Kike el juego culpable sí 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 ha sido me ha hecho bastante gracia pero para mí el mérito a lo mejor estoy equivocado pero este juego en teoría es indie aparecieron ahí este es el de los dos hermanos que estaba joder uno calvo y otro con un pedazo ¿no? sí sí yo creo que este era indie y yo he pensado joder si este estudio indie es capaz de meter de poner estos gráficos en juego en Playstation 5 así pues joder tiene una pinta gráfica sí bastante llamativa y no solo estética que también sino no te digo que sea el poderío técnico brutal pero joder veías muy buenas texturas una cantidad estimable de detalles en los decorados una distancia de dibujado brutal de hecho joder a lo mejor tienen razón los que dicen que claro eso no se sabe los que dicen por ahí desarrolladores estudios que dicen que es muy fácil programar en Playstation 5 que es relativamente sencillo extraer más o menos gran parte o parte de su potencial con nada en poco tiempo y con herramientas más o menos debería ser lo mismo que Play 4 pero con más potencia porque la arquitectura es la misma y los motores de desarrollo van a ser los a ver no el kit de desarrollo no tiene por qué ser el mismo pero los motores gráficos que usas para construir los juegos las herramientas Unity y todas estas hierbas si deberían ser las mismas yo con esto de lo indie aquí me gustaría hacer un inciso porque ha habido una cosa que se me ha venido a la mente cuando estaba viendo este juego precisamente por ser un título independiente y estaba pensando joder este juego será exclusivo no lo han dicho en ningún momento no tiene por qué ser exclusivo pero si fuese exclusivo ojo la morterada que ha tenido que soltar Sony a este estudio para hacer este juego porque tú como estudio independiente querrías hacer un juego en Play 5 no por ser Play 5 sino por ser una plataforma que acaba de salir en vez de hacerlo para Play 4 que tienes una base instalada de un trillón de consolas no sé no me terminaba de encajar me he empezado a pensar en este tema está bien tirado eso los típicos juegos pero es que es otro tema ojo es que si nos metemos en ese jardín esto es un melón para dejar para otro programa está claro pero vamos lo que quieres decir son los juegos indies entre comillas es decir soy un juego indie pero me ha metido Sony o me ha metido Nintendo una cantidad de pasta brutal que eso de que es indie entre comillas o bien para que el juego sea exclusivo o bien para que lo saquen en mi nueva plataforma y sea una forma de tener más catálogo de también tener más variedad etcétera aunque luego el juego si termine saliendo en Play 4 o en PC o en otras plataformas me queda un habría que ver si es exclusivo un poco para ver por donde reforzar es un buen tema pero ojo es un buen aporte porque a mi me parece muy justo todo el optimismo que habéis puesto en el juego este lo voy a tirar por tierra te lo han dejado en los coches que asco me ha recordado me ha venido ahí como un fogonazo nos ha recordado un poco al cameo Element of Power pues sí que pintaba que pintaba súper bonito también y luego fue el mayor chorongo que ha hecho Rare en toda su existencia no de ahí lo estoy de acuerdo Rare Rare puede presumir en su última etapa de haber hecho auténticas mierdas viva piñazo y Kinect Sport que madre del amor cameo parece un juego diseñado a nivel artístico por un daltónico tío o sea tiene una paleta que es es como no sé todo radiactivo este por lo menos tiene una coherencia visual sí es verdad no sé empiezan por K los dos pero es el único parecido que los veo no pero ese rollo de va a ser plataformas y tal y los colorines y tal que parecía que con cameo iba a molar y luego no pues igual era como hostia tiene buena pinta pero cuidado bueno puede ser a ver puede ser que luego sea una chufa evidentemente claro si aquí hasta que no los juguemos no lo sabemos para mí tiene buena pinta de verdad sí yo creo que sí mejor que los coches seguro el título que ha venido a continuación aquí necesito que me estéis una mano porque estoy viendo la lista y me he quedado en blanco soy incapaz de recordar de que iba este juego sí sí me acuerdo hay Vulcano High Vulcano High eso es este era el conversacional que aparecían animales unicornios sí 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 dinosaurios así topomorfos raros yo reconozco que yo lo he estado viendo un poco he dicho no me interesa lo más mínimo esta no sé cómo decirlo me parecía un festival multicolor ahí tal y cual con animales que no me atraen antropomorficos raros y he de decir que me he levantado a beber agua porque tenía unas que he dicho si tengo que levantarme en algún momento es ahora si me llamó poco que ni me acordaba de cuál era es verdad que es tipo animación que podemos pasar al siguiente si no nos ha dicho nada pues no nos ha dicho nada el siguiente sí que tiene bastante más chicha porque es otra bueno a lo mejor me estoy entrando mucho es otra entrega de la saga Outworld ¿cuál sería el quinto o el cuarto? a ver uno dos contando el remake o sin contar el remake bueno el remake no los remakes es que es una historia porque originalmente decían que eran cinco juegos los de la saga Outworld sin contar los remakes obviamente este sería el quinto si no me falle alta uno dos tres sí creo que ese es el quinto podría ser el quinto bueno en cualquier caso sin contar remakes ni readaptaciones y tal creo que es el quinto pero bueno Outworld Soulstorm lo que a priori parece ser la quinta parte de la saga Outworld vale en la que parece ser que por lo que se ha visto en el trailer Eif por fin se corta o le cortan el cosido de la boca de la boca que ya era ahora parece que vuelve un poco a lo que eran los Outworld originales de la P1 a la esencia porque aunque sean gráficos en 3D la acción sí que parecía en 2D scroll lateral o sea huye un poco de estos mundos 3D que tenían los juegos anteriores con lo cual a mí a priori me llama porque a mí los juegos que me gustaban de Outworld eran los primeros y visualmente parecía llamativo parecía vistosillo a nivel visual por lo menos yo le he representado enganado vistosillo en la presentación de una consola de nueva generación es igual a totalmente anodino siguiente para mí lo ha sido yo no me escondo me ha parecido totalmente mediocre anodino y me ha sobrado totalmente o sea el concepto de Outworld está guay pero no he visto nada el coche es guay no la coche esa ha sido la hostia venga bien no no pero joder a nivel a nivel visual no he visto nada nada especial y a mí a ver personalmente Outworld nunca me ha vuelto loco el primero en Play 1 pues fue muy original y tal pero no no he visto nada ahí yo es que ahí estoy con Lázaro la verdad en el solo en el tema técnico o sea no era gran a ver sin ser nada un juego de Playstation 4 o de Xbox One normal y corriente lo que pasa es que sí que es cierto que a mí la saga por ejemplo me gusta mucho bueno me gustaba mucho los clásicos como decías tú Castaño claro el ¿cómo se llamaba? el New Antesty que tenía el nombre este a mí me gustó muchísimo ese remake me gustó muchísimo entonces si vuelven a la jugabilidad en este caso yo solo juzgo la jugabilidad porque evidentemente gráficamente pues era pues eso cumple sin más pero si vuelven a sus orígenes que ojalá lo hagan tiene toda la pinta sí tiene toda la pinta o sea con los puzzles y todo ese ese toque no sé de plataformas clásico tipo Prince of Persia tipo flashback entre comillas y tal a mí esos juegos me gustan mucho me detienen mucho a mí me agobiaba un poco el hecho de tener que guiar a toda la gente que iba detrás de ahí y como explotaban en pedazos sí me agobió un poco bueno como en el original cuando te quedabas en la picadora pues te hacías pues eso mierda era el giro de tuerca que tenía este en relación a otros muy similares sí eso es verdad es así bueno bueno y lo siguiente que nos han enseñado ha sido un juego en primera persona bastante peculiar Ghostwire Tokyo que nos hemos quedado un poco pensando será para VR habrá un sistema nuevo de VR tipo las Oculus Quest que te lea o que sea capaz de verte las manos y los gestos estos que se ven en el juego tipo los sellos de Naruto los puedas hacer tú con las manos y jugar de esa forma molaría un montón lo que pasa que tienes que acabar reventado porque el juego tenía bastante acción y bastante movimiento y mano para aquí y mano para allá eso por un lado y luego que eso en VR como no tengas un pepino de equipo de VR o sea el globo que te vas a coger va a ser importante yo en este caso a ver a mí este juego de decir que es de los que más me ha llamado la atención de todos los que han enseñado porque es en Tokio por la habitación sí efectivamente lógicamente yo soy un súper súper barato porque tú ya sabes que en Tokio que están las pagodas estas con los neones estos que te hacen cambiar la dimensión no sé en qué Tokio has estado tú pero en el que estuve yo no había de eso pero yo por la coña aparte de eso de decir que me parece un no sé una jugabilidad un estilo bastante arriesgado que joder una primera persona tirando o sea haciendo joder lanzando hechizos y tal me parece muy loco muy interesante muy dinámico muy japonés en el buen sentido la verdad lo que pasa es que yo el tema de VR ahí sí que no lo veo por dos razones uno porque vomita hasta un astronauta yo creo que la echa a los cinco minutos la echa y lo segundo por una sencilla razón si está en Playstation 5 yo no creo que a ver evidentemente eso no lo mueve o sea como decirlo aunque seas compatible con PSVR Playstation 5 con PSVR PSVR explota o sea no no por eso planteaba que fuese un casco nuevo que fuese algo ya pero es que Tokio nunca se dijo que fuera eso es pero es que aunque sea un casco si es un casco nuevo en Playstation yo no creo que lo hubieran anunciado en Playstation 5 porque no vas a hacer el trabajo a Oculus es que no y el casco a ver PSVR 2 o como se llame yo creo que de aquí a dos o tres años no lo vemos seguro y aparte que cualquier juego en primera persona en VR es un tostón o sea no puedes moverte tienes que moverte con teletransportes no 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 pues a mi la primera empresa que he tomado si me parecía al VR quizá un poco por el nivel técnico y tal luego es verdad que no pero a mi me ha recordado o sea no sé por qué pero me ha venido el concepto de Mac en X ¿os acordáis? de Dreamcast si joder a mi yo hilo más fino todavía a mi me ha venido a la cabeza ya que lo has dicho no lo iba a decir pero ya que tal a Killer7 que no sé si se acordáis el experimento raro que a mi me gustó pero uno de los Capcom 5 de los famosos Capcom 5 porque son muy son muy japos todos sí sí pero bueno no sé a mi por lo menos me ha llamado la atención algo de joder algo diferente de hecho ahí ha sido cuando me he despertado un poco que sigue esto para volverte a quedar grogi supongo con el siguiente el juego espacial este rarunísimo es Jet de Far Shore sí que es como que ha pasado que está pasando o sea que es esto de que va de que ocurre yo no me enteraba de nada yo he de decir que en este juego estaba mirando de quien diablos era porque si llega a haber puesto That Game Company hubiera dicho me gusta pero como era de no sé qué brother no me interesa sí sí no me interesa una mierda esa es mi opinión de este juego no me interesa nada es más ese juego cuando le pueden meter una presentación de Playstation 5 porque no no lo pueden meter así o al menos este tráiler me parece horrible o sea no más que un tráiler a lo mejor sería un teaser no porque es que no sé yo no me he enterado de nada o sea no más allá de que es un juego espacial no muy raro sí sí no sé muy raro bueno está claro que aquí crucimos todos en que nos hemos quedado igual y que y que a otra cosa mariposa con el culo torcido todos bueno yo yo el siguiente que nos han enseñado tampoco os creéis que ha mejorado mucho la cosa que ha sido Godfall otro que le gusta a Lázaro que es que madre hombre por supuesto que a Lázaro le gusta el juego de coches este infecto que hemos dicho antes entonces joder el Godfall que no lo ha dicho es el Godfall toca ahora ¿verdad Castaño? es Godfall ¿no? Godfall sí sí Godfall nos flipa y nos encanta jugar a eso entonces Godfall es eso o sea es un es el Dark Souls de los no pero tiene pinta de ser tiene pinta de ser un Neo un Dark Souls ese rollo pero encima cooperativo pero este sí que es de Hacendado pero de Hacendado pero de oferta vamos a ver de Hacendado odia si me apuras de Hacendado era el Immortals y fecha de caducidad próxima vamos el Immortals ese sí que era de Hacendado yo este juego si me dices que es de Playstation 3 los assets te digo joder y no muy currado y no muy currado por no hablar de sistema de juego que he dicho madre mía de hecho aquí he aprovechado para irme al baño directamente ni a por agua al baño no a ver es un Final Fight en 3D pero que dice es un mata mata y a lo loco un Final Fight dice no saben lo que está diciendo un Final Fight no joder y lo usa y se queda tan a gusto no hombre pero quiero decir que la evolución lógica de los beat'em up a las 3D con cierta calidad es esa o sea es Nio mal ahí tienes un error de base los beat'em up jamás deberían evolucionar a las 3D que quedaran las 2D toda la vida entonces es el Dark Souls de los juegos de lucha tío pero podemos pasar a la siguiente por favor pero convendrás conmigo Lázaro de que de Nioh 2 a este hay Años Luz ¿no? a favor de Nioh de Nioh 2 a Godfall te quedas con Nioh 2 de aquí a pero no sí sí pero porque la gracia de Nioh 2 también es el todo el looting las armas las armaduras bla 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 ese rollo o sea si fuera un mata mata porque sí pues no me queda ni con el Nioh ni con el otro entonces ya veremos ya veremos en qué queda Godfall pero a mí enfocado al rollo cooperativo y a jugar con mi colega y darle horas a mí me parece bastante guay ya veremos bueno y Solar Ash que es Solar perdón Solar Ash que es el siguiente que nos han enseñado Lázaro te veo lanzado a ver si tú me lo juntas con el jet de Far Shore con el con el Returnal con y con alguno más y no te sé decir cuál es cuál básicamente o sea este tampoco me ha dicho gran cosa sí que nos hemos quedado si por eso te pasaba la puerta caliente porque yo me queda igual yo ahí siento siento discrepar y no es por hacerme el listo pero es que yo efectivamente lo he visto he dicho bueno tal pero cuando he visto Hyper Light Drifter al Lighter he dicho me interesa lo que pasa es que luego efectivamente te quedas un poquito ahí porque lo que han enseñado se ve que cae ahí a un mundo se pega tal se levanta ahí la chica y tal y me quedo pero no sé o sea tengo dudas porque no sabes prácticamente ni de lo que va pero a mí me llama la atención por el estudio claro es lo que me ha pasado a mí o sea cuando has visto el de Hyper Light Drifter has dicho ostras pero claro el juego también no tiene nada que ver pero luego has visto el vídeo lo bonito del del Hyper Light Drifter lo mimado del 2D del pixel art eso es esto ya es en 3D sí que tiene un rollo similar a nivel artístico pero artísticamente sí y de qué va dame más o sea que intentas colarme otro juego que no tiene nada que ver y que a lo mejor es una chufa solo por el nombre del estudio correcto entonces a mí me ha sentado un poco mal eso pero bueno a lo mejor el juego está bien no digo que no pero yo de primeras me he quedado no te has quedado no convence de primeras pero bueno es como el juego de Housemarque más o menos yo tengo una sensación similar parecida bueno y Hitman 3 la vuelta del asesino por excelencia o por lo menos asesino moderno vamos a irnos al otro gremio de asesinos ¿cómo lo veis este Hitman 3? pues a ver yo soy no se ha visto mucho tampoco pero yo he echado de menos yo he echado de menos efectivamente gameplay en este juego en concreto yo creo que es el juego en el que más he echado de menos gameplay para ver por dónde van los tiros es decir si va por Absolution nunca mejor dicho además sí sí si va por el tema Absolution que a mí me parece una auténtica maravilla o si va por el por los derroteros de los últimos Hitman que sin estar mal a mí no me han terminado de convencer del todo entonces me he quedado con muchísimas ganas de ver gameplay porque es que a ver es imposible saber más allá de los que sabemos de lo que va a la saga de pues eso saber absolutamente nada de eso con lo que se ha visto con lo que se ha mostrado entonces no sé no sé cómo lo veis pero bien un Hitman está bien sí hombre yo creo que es que a priori pinta bien luego lo que dices habrá que ver y ojo que sale en enero que es lo que más me ha sorprendido quizá que sale en enero yo soy yo soy muy fan de los Hitman y yo creo que no han enseñado gameplay pero lo que han enseñado es un es un motor gráfico que le da mil vueltas al de los últimos Hitman que era una de las cosas malas que siempre se han dicho que es muy divertido tiene una libertad loca pero técnicamente no se queda pero de los o sea te refieres a los de los últimos porque la solución a mí el motor gráfico el Glacier T me parecía una auténtica barbaridad en serio eso sí los últimos ya básicamente desde que se desligó de Square que le cortaron supongo que le cortaron el chorro de pasta básicamente se nota que los valores de producción cayeron claramente en este caso te pones pues eso las mecánicas de los últimos son súper rebuscadas que hay mil opciones que puedes hacer de todo con los gráficos que han enseñado puede ser una cosa muy muy guay sí sí yo ahí estoy de acuerdo además ojo que es numerador que es tres siempre normalmente es una buena señal y volvemos a recordar a Spiderman Miles Morales y cuando pensábamos que el nivel de los títulos empezaba a remontar un poquito nos han enseñado ese Astros Playroom que a ver no es que sea un juego malo es que no somos su público objetivo ya está es decir una especie de juego de plataformas minijuegos algo así basado en el robotito este que parece un poco como la mascota del VR el Playroom este y ya está sin mucho más realmente yo ahí me he llevado un chasco porque cuando lo he visto de hecho me ha sorprendido porque creía que era el Astrobot y he dicho ahí va la continuación del Astrobot y me he quedado diciendo ¿qué hacen Playstation 5? por el tema del VR he dicho ah pues lo han metido aquí un poco de concastador para que sea compatible pero cuando he visto que era pues eso lo que era que no digo que sea malo pero yo creo que nosotros desde luego con 40 años no somos Star Wars no es para nosotros el juego es otro es otro es otro es otro es otro es un es un es un con roboces sí simplemente no es para nosotros ya está no tiene más 40 tienes tú y yo tengo 28 en cada pierna y el siguiente juego que hemos visto otro otro juego título independiente ha sido Little Devil Inside que que bueno de nuevo te quedas con la duda de no saber muy bien por dónde va a ir el juego pero por lo menos a mí me ha resultado muy simpático el diseño de personajes tenía muy buena pinta y a nivel artístico de nuevo sé que me repito mucho con esta frase pero es que cuando estás viendo un trailer de un juego es lo que te entra por los ojos a mí a nivel artístico me ha llamado la atención y no sé debe ser medio aventura medio conversación no sé es un rollito así que tiene parece parece divertido me ha resultado simpático por lo menos parece distinto es ese juego fresco que lo juegas y son entretenidos a nivel artístico no tiene mala pinta tampoco yo creo que de estos que por lo menos te apetece jugar de primeras o sea no tenías no sabéis quedado con la sensación de decir pues este le jugaría ahora tranquilamente sí sí totalmente vamos este es el típico juego que estás como el que se pone a mirar que trago en Netflix sin saber qué ver pero en Steam estás viendo en Steam a ver qué y de repente lo ves y dices hostia comprar voy a poner otro ejemplo es el típico juego que cuando me lo encargan digo anda pues mira que bien a ver qué tal está cuando me lo encargan para trabajo quiero decir lo habíamos entendido bueno y de ahí hemos saltado a la nueva entrega de un juego deportivo como es el NBA 2K en este caso NBA 2K 21 2021 que se ha visto muy poquito además en una esquinita estaba el texto de pre-alpha versión 0,0001 pero vamos básicamente se ha visto al jugador que ha salido presentando el juego que ahora no recuerdo quién es Sion Williamson que en NBA estoy fuerte cosa que yo no como acabo de demostrar y bueno pues se ha visto una cinemática o bueno podría ser el motor gráfico de este jugador haciendo alguna cucamona y un tiro mate y bueno es una animación ya está tenía buena pinta pero ya está nos ha visto más del juego sí yo he de decir que es de los desgraciadamente de los que más me han decepcionado pero no porque tenga mala pinta sino porque yo quería haber visto un poquito más de juego aunque sea no sé una recreación de alguna yo que sé una jugadita uno contra uno aunque sea el tío estaba simplemente lo que se ha mostrado es eso Sion Williamson botando la pelota tirando a canasta luego han hecho la gracia a ver es que este chico lo que hace es un animal machaca y destroza los tableros por eso luego se ha caído el aro te quedas diciendo pues es una demo muy de lo que suele llamar Lázaro una gameplay de estas que era un poco demo al estilo clásico de cuando presentaban las consolas antes efectivamente efectivamente que no veías nada y decían judy tiene 200.000 gotas de sudor en la cara que se desayó de la mano con el reflejo de sudor 17 pueblos porque parecía sangre además sí a mí no me me pasa un poco como lo de gran turismo es como ya es real o sea lleva un par de generaciones que esto es muy real podéis dejarlo ya que ya habéis tocado ya está parada y parada no 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 me ha parecido eso una demo viejuna de otras consolas de otra era claro que no no tenía nada más para enseñar y al final no quiero desmerecer pero no dejas un juego deportivo sí además al rato al acabar la presentación he leído a Carlos Villasante en Twitter que decía el juego se ha hecho de cero exclusivo para Play 5 vemos que no han cogido lo que tenían de juegos anteriores de motores anteriores y han reutilizado quizá por eso mismo no tenían nada para enseñar con lo cual probablemente el juego tenga muy buena pinta se ha visto un poco pero bueno sabemos que está ahí y que será hay dos matices uno no han dicho fecha con lo cual a mí me mosquea porque normalmente ya bueno también es cierto claro con todo lo de la situación actual y tal no se sabe muy bien cuándo va a aparecer el juego pero ya sabéis que normalmente este juego sale septiembre octubre habitualmente y no han dicho fecha con lo cual no se sabe muy bien o bueno yo no me queda nada claro si esta versión va a salir más adelante si va a coincidir con las otras si todas van a salir más adelante a la vez me he quedado la verdad es que me he quedado más confuso más confundido que otra cosa eso por un lado a mí si no saliese en otoño me sorprendería mucho si a mí también pero joder es que no han dicho nada pero bueno eso por un lado y luego otro matiz importante a raíz de lo que ha dicho Lázaro de que estos juegos ya llevan mucho tiempo con un nivel gráfico brutal que es cierto pero he de decir que para mí de la generación pasada es decir de Playstation 3 por así decirlo a Playstation 4 pues un salto brutal de calidad si ya de por si era muy bueno yo recuerdo que además lo comparaba muchas veces con FIFA y con Pro y dije pues es que es todavía mejor es que es superior es impresionante el acabado gráfico que tenía por eso me he quedado más decepcionado porque cuando he visto a Sion William se han dicho ostras que van a enseñar el NBA 2K que no me lo esperaba y digo a ver cómo se ve y claro cuando han enseñado la demo está un poquito pocha pues me he quedado ahí y pues eso a verlas venir efectivamente bueno y de demo pocha hemos pasado a juego pocho totalmente a este Bux Max dilo tres veces seguidas a ver si puedes ¿qué? dilo tres veces seguidas el nombre del título Bux Max Bux Max Bux Max monja monja este cuál era este es el de los frutis ¿no? este era el de los frutis de las fresitas cantoras estas a ver yo de nuevo no lo veo no lo veo pero esto no veo ni para jugarlo con mis niños se me ha cortado el río al cerebro cuando empecé a ver la demo y he hecho ahí como me he quedado totalmente bloqueado y no sé qué ha pasado es lo típico de cuando despiertas a un o sea esto a un sonámbulo un sonámbulo que pues eso que se le borra ahí de la mente pues se me ha borrado de la mente joder pues qué suerte qué suerte has llegado a ver a los a los frutis por ahí he visto una fresa con ojos y creo que ahí ahí ya he doblado el gorro ahí he doblado el gorro a mí me ha dado yo he de decir que me ha dado un poco de vergüenza ajena de verdad o sea que he dicho menos mal que no soy yo el desarrollador de esto la pregunta aquí es a este estudio ¿les habrán dado una morterada también por lanzar este juego en play 5 o ser exclusivo de play 5 no sé esto no me caja yo ahí casi lo veo al contrario que los cuatro ahorros que tendría el estudio se los han debido a la Sony por favor métemelo a mí me parece que lo ha gestionado que te cagas el PR de ese estudio es para contratarte ya te quedas siempre abajo Lázaro ya ves bueno detrás de este booksmax sí que nos han dado una sorpresita que bueno más o menos se veía venir a lo mejor no con Demon's Souls o con ese remake de Demon's Souls que es lo que nos han enseñado empezamos un poco más con el tema de Bloodborne o de algún poco más reciente más moderno en esta saga de juegos de From y no ha sido Demon's Souls remake de Demon's Souls señores ¿cómo lo veis? es el Dark Souls de los Demon's Souls Lázaro tío esto luego edítalo el programa entero voy a quitar la pista de Lázaro completa sí por favor son las horas son las horas es que es muy tarde ya es muy tarde y estamos cansados efectivamente pero ya queda poquito no os cofráis pero Lázaro es así entonces no tiene excusa eso es verdad perfecto a ver Demon's Souls remake de Demon's Souls no nos ha enseñado gameplay lo que se ha visto era una cinemática pena básicamente ojo y quién lo ha presentado cierto se me había olvidado directamente además que le ha salido del alma se le nota que a los japoneses cuando les gusta algo no les gusta es que no no les simulan se le nota que les sale yo me he quedado un poco así con la demostración o con la gameplay o con la secuencia con lo que quieras llamar tiene una pinta que te cagas pero claro te quedas diciendo juego de macho quiero ver un malgo de verdad bueno nos lo enseñarán un poquito más en profundidad más adelante seguramente pero bueno yo quiero pensar que sea un remake como tal un remake un remaster no un remake y bueno pues veremos lo mismo que se vio en el juego original pero con mejores gráficos no sé si con más contenido no creo no sé si con no hace falta más dificultad no es necesario por favor tampoco es necesario por favor pero vaya si eso es bueno pues habrá que verlo a nivel gráfico es como cerrar un poco un ciclo ¿no David? un poco con el episodio de esa historia cerrarlo así que además tiene bueno yo ahí no lo sé porque a veces discuto con los hardcore de los Dark Souls de Demon's Souls yo creo que tiene un margen de mejora precisamente el original brutal en todo o sea no solo en lo técnico sino en la respuesta del control y todo eso yo creo que tiene un margen de mejora brutal o sea que si lo hacen bien puede ser un juegazo escandaloso yo apuesto a que lo van a hacer bien seguro sí sí bueno esperaremos a ver más de Demon's Souls hemos pasado a Deathloop que es lo nuevo de Bethesda de Arkane de Arkane exactamente y fíjate tengo un poco sentimientos enfrentados es decir estoy de acuerdo contigo me ha gustado mucho como han presentado el juego el estilo del trailer muy no sé como muy muy rollo muy rollo Tarantino no sé un poco sí sí pero luego lo que es el juego no me ha terminado de convencer yo espera di Lázaro dale dale yo yo la verdad es que o sea me ha parecido guay o sea el rollo del cel shading como que ya está viejo o sea tengo la sensación de que eso el cel shading es o Dragon Ball Fighter o los Guilty Gear o ya pero eso ya es otra cosa ya no es ni cel shading claro claro o sea si vas a hacer cel shading ese es el nivel hazlo bien efectivamente y si no no lo hagas o sea visualmente bueno nada o sea no me no me ha llamado en absoluto la atención me ha gustado el rollo de hecho al principio esto me ha pasado como como habías comentado tú yo pensaba que era un juego de VR porque tenía como portales en este yo también efectivamente sí 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 a los que te podías desplazar de golpe entonces he dicho esto es VR tengo ahí una cosa buena y otra mala de lo que he visto me ha molado mucho lo que hacía con la mano izquierda que podían como mover a los enemigos y lanzarlos y tal y por otro lado se llama Deathloop y como que tienes que repetir lo mismo o sea no quiero que sea ¿cómo se llama aquel? The Club se llamaba The Club de SEGA sí sí un coñazo un tostón importante que tenías que hacer lo mismo para hacer una puntuación determinada y al mismo nivel todo el rato por favor que no que no que no volvamos ahí no por favor estoy o sea todo lo que acaba de decir Lázaro con lo cual me preocupo lo suscribo pero todo incluyendo lo de los gráficos absolutamente que maravilla estamos mal Kike estamos mal nos ha dado la impresión justo en una de las últimas secuencias del tráiler en el que se veía a la chica diciendo algo así como no es que me guste verte morir es que me gusta matarte o algo así creo que le ha dicho y como que salta y como que salta y le dispara como que pareces en ese momento como que estás controlando a ella porque se ven las dos no sé si dos metradoras que llevaba dos usis pequeñitas no sé no sé qué tipo de arma era dos pequeñas pero era la secuencia con el francotirador o sea con el rifle francotirador puede ser y luego salta y saca las historias sí sí entonces me da la sensación de como que la puedes controlar a ella también en un momento dado que quizás no sea el gameplay solo en el intentar escapar del personaje que primero presentan sino que no sé tengas ahí esa variedad no sé pero tío que me ha quedado o sea me ha quedado ahí un poco bueno y una pregunta ¿no habéis tenido la sensación de que este tráiler ha sido demasiado largo sobre todo en comparación con otros que ha sido muy largo sí puede ser no he estado con el cronómetro pero no os ha dado la sensación de que ha sido demasiado exagerado que se te ha hecho pesado que no puede ser la sensación que me ha dado es que de primeras parecía VR luego parecía un juego de sigilo porque iba andando por detrás a un enemigo con lo que te gusta de repente era otra cosa es como falta que se meta en un coche y o sea no sé y se pega un par de vueltas a la ciudad claro o sea ha tenido tantas cosas tan diferentes que a mí no me ha llegado una idea de lo que puede ser el juego esa sensación enfrentada extraña sobre todo la estructura de niveles es lo que más me escama la estructura de niveles o de nivel o si es un nivel continuo es lo que no tengo nada claro pero es lo que tú dices como haya que empezar desde el principio cada vez que te matan y tal va a empezar el principio San Pedro además yo creo que la primera escena como que le matan y rebobina eso es correcto eso ya hemos visto que no funciona no funciona solo funciona en los juegos de coches sinceramente eso sí y ya está en los dirt el rewind este si los forzas lo tienen también pero bueno con los dirt yo casi siempre hacía eso y acababa gastando dos porque en el siguiente intento me daba la misma hostia no te quedabas conforme del momento atrás en el tiempo al que habías vuelto sí 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 a la línea de salida una máquina una máquina bueno y de este Deathloop hemos pasado a uno de los platos gordos que ha sido Resident Evil 8 Village ostras sí y nos hemos quedado ha sido raro ¿qué ha pasado con Resident Evil? pues que yo no sé esperaba desde hace mucho por Resident Evil 8 y no me parecía que estaba en Resident Evil 8 o sea cuando empezó me parecía cualquier cosa menos Resident Evil y acabó un tiempo y digo ah pues este juego a lo mejor tiene buena pinta así ¿no? está simpático y tal y cuando he visto Resident Evil 8 he dicho ¿en serio? no sé no sé lo que me ha pasado me ha quedado una sensación muy extraña yo de hecho he empezado a notar en el ah vale un juego que se llama Village de puta madre ni siquiera he caído en el juego de de que la V la I y tal era el 8 yo sí por los rumores ya que había escuchado cuando he visto lo de Village y digo madre mía y bueno yo no se me quedaba además lo han presentado así un poco ¿no? como como muy de solapado para mí para ser un Resident Evil 8 quizá te ha acabado un poco más de historia y no sé me he quedado muy sorprendido no tanto por la atmósfera y eso que bueno ya se rumoreaba que iba a ir un poco por ahí más tarde sino incluso a nivel técnico me ha dado una impresión un poco extraña para ser un Resident Evil me ha pasado lo mismo yo de hecho cuando lo estaba viendo al principio me venían a la mente juegos doble A que no son malos pero no son técnicamente espectaculares pero que técnicamente llegan donde llegan claro pues yo que sé un Sinking City un La Llamada de Chulú no sé juegos de ese estilo que están bien pero que se nota que no tienen los valores de producción que tiene un juego triple A y ya está y también tengamos una cosa en cuenta Resident Evil 7 tampoco tenía un aspecto de Resident Evil o sea no pero técnicamente no sé en su momento era bastante llamativo si era llamativo pero hasta que no te dicen que es un Resident Evil tú ves hay un juego en primera persona de terror y este o sea para mí que no soy un gran fan de Resident Evil 7 me ha parecido el mismo rollo o sea yo lo he visto muy 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 parecido con el señor este de la escopeta que era una especie de José Luis López Vázquez era más como Los Santos Inocentes o algo así eso es era una cosa así a ver yo creo que juegan pero ya no te hablo ya no te hablo del argumento que puede ser más así más rural o más extraño no sé sino a nivel técnico a nivel técnico me estaba pareciendo no te he dado la impresión de ser un Resident Evil lo que esperas es una generación nueva además y no sé para nada en mi opinión está claro que es el el trailer más controvertido de todos y el que más va a dar que hablar con muchísima pero con muchísima diferencia bueno y es el único que he visto dos veces de hecho según ha acabado la presentación me he tenido que ir a volver a verlo igual que yo yo le he visto tres de hecho me ha dado tiempo a verlo tres y he de decir que a la segunda y la tercera he empezado a apreciar ciertas cosas de por qué era tan extraño pero porque ya sabes que es Resident Evil es que es lo que me toca a los que dices a ver yo he de confesar que cuando he visto la primera rama y me ha parecido un poco cutre he de decir de Silent Hill al principio he pensado fuera de coña es Silent Hill en serio que era el cuarto el cuarto término recurrente de todos los programas Silent Hill ha salido a las casi dos horas de programa señores bueno he aguantado es récord cuando he visto he dicho es Silent Hill pero luego cuando he visto la imagen digo coño no si este es el este es Resident Evil y luego ha aparecido lo de Evil he dicho ya perfecto pero el trailer es que es muy extraño y demasiado como decirlo perturbador o sea para empezar se confirma perturbador pero no porque de miedo Sergio perturbador porque ha sido un poco así no 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 perturbador en todos los sentidos para ser un Resident Evil es bastante particular porque además joder está recuperando os acordáis de lo que iba a ser Resident Evil 4 lo que de los hombres lobo tal y cual lo que se vio el trailer ese yo creo que han recuperado la sensación que tengo es que han recuperado gran parte de lo que tenían en cuanto a como decirlo ambientación la atmósfera eso la ambientación y demás y lo han metido ahí lo que pasa es que luego en lo que dice Quique es que es verdad es que yo técnicamente he dicho esto no puede ser Resident Evil porque se ve un poco mal incluso iba como a medio tirones era como si le costara moverlo al motor gráfico y decías pero si al fin y al cabo tampoco es que esté moviendo por ejemplo luego cuando ha aparecido el actor este español que aparecía ahí con el de que pecan se llama Corrabal la cara está más o menos bien hecha está bastante bien hecha las cosas como son pero hay momentos como si el juego estuviese muy verde es como si le faltase un minutito de microondas todavía sí 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 lo que pasa es que sale ojo que sale en enero lo que pasa es que a mí eso no me preocupa tanto por una sencilla razón otra cosa no pero yo creo que Capcom yo creo que se ha ganado ya el crédito a ver el motor gráfico que tiene Capcom es una auténtica barbaridad me extrañaría muchísimo que después de haber visto si es que aunque pusieran el 7 trasladado al 8 exactamente lo mismo sería un juego gráficamente no te digo sobresaliente pero sí muy estimable o sea de 8 y medio pero por eso por eso ha sorprendido efectivamente pero es que luego a mí lo que más me ha extrañado era es que no entendía el hombre lobo no 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 lo que pasa al principio es que es por la por la mujer que está leyendo el cuento entonces es como que había una narración con un tono de voz que no se correspondía al menos en mi cerebro con la como decirlo con la ambientación inquietante que estaba viendo ahora como era algo una una sinestesia extraña y claro luego ya he dicho ah claro es por esto porque está leyendo el cuento este y tal y entonces tenía una explicación por lo menos la tenía tenía una explicación de por qué no me encajaba nada lo que pasa es que luego hay cosas que a mí sí me gustan bastante o sea lo de los temas de los hombres lobo que ya por fin hayan dejado un poquito atrás tanto zombie tanto cosas así yo creo que me parece arriesgado pero por lo menos se sale un poquito de ahí pero ya no tanto porque el 7 ya tiraba un poco por ahí pero no había menos enemigos ya no era tan pero sigan siendo medio zombies medio cosas así en esto ya ves que no es un zombie a lo mejor también sale medio cosas en este no lo sabes todavía sí pero por lo menos ya estás viendo que hay hombres lobo hay vampiros y hay no sé cómo decirlo es que es diferente aparte el rollo este de Resident Evil 4 a mí Resident Evil 4 me gustó mucho yo creo que se que se nota pero vamos es cierto que es un trailer muy se va a dar mucho que hablar a ver a mí también la ambientación y todo eso me gusta y pienso que está bien ese entorno rural y tal pero estoy con David yo cuando lo empezaba a ver pensaba que era un juego de estos de perfil medio que decía de hecho lo estaba pensando digo bueno este es flojete te lo juro es flojete pero tiene buena pinta igual está interesante sí sí y cuando ya empezaba a ver digo pero afortunadamente afortunadamente dentro de una o dos semanas vamos a poder ya verlo tranquilamente porque le va a enseñar Capcom a lo bestia es como Bandai con el Demon's Souls que hará supongo su evento y tal lo vamos a ver tranquilamente entonces hay algo importante de Resident Evil que hay que decir sí que en Capcom harán buenos juegos pero como espías no tienen precio o sea creo que lo han clavado absolutamente todo todo hasta Chris o sea Chris sí 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 Resident Evil 8 Village los hombres logo el logo el logo el logo el logo o sea es que todo absolutamente todo o sea muy bien muy bien filtrando cositas bien que maravilla a mí hay una cosa de Resident Evil en general que me inquieta sobremanera y es la incoherencia de Chris a lo largo de las entregas es decir en cada juego es distinto o sea es que no es que ni se parece bueno sí que es moreno y ya está porque joder los primeros Resident Evil pues era un tío de complexión normal más o menos luego en Resident Evil 4 es un Mazas espectacular espectacular es un militar no en el 4 he dicho 4 no en el 5 no no en el 5 en el Resident 5 en el 4 no sale en Resident 5 es un pues eso un Mazas de cuidado en Resident 6 sigue un poco por ahí en el final de Resident 7 se le ve y vuelve un poco a una complexión como más pues un tío más finito más como en los primeros Resident Evil y ahora en este trailer que se la ha vuelto a ver aparte de que parece que está mucho más mayor vuelve a ser un tío corpulento otra vez ¿os lo parece? es un señor ahora se llama síndrome Max Payne como un señor de cuenca ahí con un abrigo una cosa así de hecho estar ambientando España también joder como en el 4 y en España esa tío madre mía joder te lo juro ha habido momentos que era Los Santos Inocentes la película esta tío de Paco Raval así todo muy sí 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 bueno veo que el tema incoherencia de Chris solo me inquieta a mí con lo cual borramos un estúpido velo y pasemos al siguiente juego de Capcom que hemos visto que es Pragmata que yo no sé no sé cómo lo veis pues es que yo ahí me he quedado un poco también como que no no sé qué ha pasado yo seguía pensando en Resident Evil yo también yo estaba con Resident Evil me iba a ver el vídeo rápido a ver si lo ponían en algún sitio lo de Pragmata lo de Pragmata era un poco juego de Kojima ¿no? a ver voy a coger una caja de Legos y voy a tirarlos y todo lo que aparezca un astronauta una niña un meteorito un no sé qué y todo lo han juntado y no sabemos de qué va el juego y luego encajará todo en los últimos 10 minutos perdón 10 segundos del final todo te darán el dato que hace que todo encaje perfectamente pero y aún así es que es un juego de Kojima y aún así nos ha llamado la atención precisamente por eso que hace un astronauta para empezar que hace un astronauta ahí la niña esa con los ojos que habilidad tiene más tal luego nos ha llamado la atención decir joder pues esta también quiero ver más a ver qué diablos es si es otro de esos juegos que efectivamente necesitamos ver más y tiene buena pinta lo que pasa hombre además que es de Capcom entonces no sé me sorprendería que hiciese una ñorda importante pero ojo a lo mejor es un experimento a lo mejor es Capcom Vancouver volviendo de Dios mío pero ojo que es un juego de 2022 que yo es el único que he visto de 2022 es verdad o sea que lo que hemos visto luego a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con lo que termine siendo el juego final luego va a ser un puyo puyo en este caso un puzzle de fighter pero sí vaya mira hablando de puzzle de fighter es una cosa que bueno lo voy a dejar para el final una reflexión así rápida aunque solo queda un juego pero no hemos visto ni un solo juego de lucha correcto y uno cero nada sí los raros que me hayan salido en Street Fighter 5 edición sí o un TK7 no sé qué Mega Ultra Max Turbo como en Champions edición con todos los DLCs Dragon Ball sí sí Fighter Z también super vitaminado o algo así nada absolutamente nada bueno creo que sea un género en el que en el que se pueda vacilar de de máquina bueno pero estoy de acuerdo Lázaro pero es cierto que los juegos de lucha son muy para enseñarlos en este tipo de presentaciones porque tú son muy vistosos muy agradecidos o sea si tú sabes jugar y no como lo que hemos visto que me has enseñado hace un rato ahí aprendiendo combos sobre la marcha que era lastimoso en general son juegos que quedan muy bien yo cuando por ejemplo edito vídeos de lucha es que no tienes que hacer nada si es que lo hacen lo hacen solos ellos no tienes casi ni que montar sí pero al fin y al cabo Tekken 7 es un ejemplo visualmente es espectacular pero funciona en la recreativa original funciona a 720p o sea no técnicamente no es nada especial como para que digas mira mi consola nueva mira que gráficos sí sí es imposible FighterZ también es un juego que visualmente es espectacular y corre en la Switch sin despeinarse pero es que tampoco es una cuestión de técnicas de programación y tal pero no es una cuestión de fuerza bruta eso es pero lo que quiero decir Lázaro es que joder después de ver el juego de cochecitos que te ha molado el juego de cochecitos claro el juego de los que no tenían un juego de lucha y ya está el de los fruities y todas esas mierdas que han enseñado ahí y tal pues hombre mierdas técnicas quiero decir pues hombre es un juego de lucha pero bueno no hay pues porque no habrá y ya está y ya está bueno el caso es que los señores de Sony se han dejado lo mejorcito para el final correcto y nos han dado un buen repaso sobre lo nuevo de Horizon ¿cuál es el subtítulo del juego? Forbidden West Forbidden West gracias Horizon 2 Forbidden West que continúa pues donde se quedó la primera parte básicamente y más de lo mismo pero a lo bestia bueno continúa donde se quedó la primera parte faster better stronger lo que se ha visto es San Francisco son las ruinas de San Francisco pero no han no han uno de los comentarios del del el planeta del juego sí que ha mencionado que el juego continúa o retoma que se quedó que dejan mucho más claro que sí 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 un poco el planeta de los simios correcto correcto eso es totalmente no sé tiene pintaza o sea yo aquí este pues ¿qué quieres que os diga? yo a tope a muerte no tiene fecha ¿verdad? no han indicado no me he intentado fijar luego no sé si habrán dado más información pero lo que hemos visto nosotros no se ha visto absolutamente nada vamos lo de Horizon ha sido Horizon 2 o como lo queráis llamar esto es lo que puede hacer PlayStation 5 sí y ya está o sea yo cuando cuando he visto el cocodrilo ese que es que he dicho madre del amor hermoso el fondo oceánico sí las escenas bajo el agua madre mía o sea es que ya que ojo yo sigo diciendo que el Horizon original gráficamente sigue siendo una auténtica salvajada es brutal una auténtica barbaridad pero es que lo de este ya es una en este caso sí que lo ves y dices esto esto no lo puede hacer la presente generación está claro sí aquí sí que sí que sí que han dado el golpe sobre la mesa han dicho pues aquí está vamos ahora mismo no será el techo técnico evidentemente de la consola pero hoy por hoy no va a saber nada mejor está claro yo si este juego fuese de lanzamiento yo creo que que sería sería mi opción lo que me trae la siguiente pregunta si la consola saliese mañana con todos estos juegos y tuvieseis pasta para la consola y uno solo de los juegos ¿cuál sería vuestra opción Sergio? hombre voy a ir sobre seguro Spiderman vaya ojo espera de todos estos juegos contando Horizon o no? sí sí todos todos Horizon Horizon ¿Horizon no? sí sí ¿Kike? Horizon y Resident Evil claro eso no vale bueno entre uno y dos porque no vale Kike tiene pasta se puede comprar dos no pasa nada ¿Lázaro? yo creo que voy a ir a Horizon pero vamos de cabeza es que además el salto con respecto a todo lo demás que se ha visto es brutal hay una diferencia increíble ¿y tú Castaño? pues yo estoy entre Spiderman y Stray estoy ahí que no lo sé depende de en qué momento me pilles y cuando me preguntes te diría uno u otro yo creo que Spiderman pero bueno sí Spiderman bien 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 recuerda que no tiene un 2 en el título pero es más pero es más de lo mismo o sea es que ese juego cuando me lo termine yo a mí dame más son 20 minutos de juego yo he de decir que lo he cambiado precisamente si fuera Spiderman 2 real y Horizon 2 elegiría Spiderman 2 pero como no es 2 me quedo con Horizon ahí estoy contigo Sergio bien bien yo lo que Horizon para comprarte la consola enseñas a los colegas en plan mira como luce y presumir un poco es el mejor y luego lo quitas y pones el Spiderman y te das una partida de verdad y pones el distraction claro sí sí pero a ver que Horizon no es solo a ver que Horizon no es solo una demotécnica o sea a ver que yo entiendo que efectivamente que es tremendo pero joder que tiene pinta de ser a poco que se parezca la primera parte juego juego brutal bueno y como colofón final por fin se ha desvelado la forma la Kike se lleva las manos la face palm de Kike se ha desvelado la forma la imagen como es Playstation 5 yo al principio es cierto que me he quedado un poco un poco tenía dudas pero a medida que iba viendo como las velaban que ha sido como muy Apple todo he dicho sí 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 y claramente es un sí Kike yo te veo que no estás muy de acuerdo con esto yo pienso que es un diseño muy arriesgado porque rompe además mucho con lo que han sido Playstation 2 por eso mola un poco de diseño por eso mola sí mola sí pero no sé la veo muy futurista no sé abuelo a ver que sí que luego cuando saquen la versión Slim pues a lo mejor yo esperaba un diseño así más tipo Neo Geo más elegante y eso más ladrillo ahí gigante no a ver sí es muy no sé muy futurista yo lo he visto más sorprendido sorprendente es seguro sí como sorprendente es que bueno se han enseñado dos versiones de la consola la normal digamos y la versión digital que no lleva ranura no lleva unidad lectora unidad óptica con lo cual adiós películas y por supuesto adiós juegos en formato físico esto esto puede traer cola aquí los retailers van a llorar seguro porque para mí es la para mí es la noticia de hecho o sea bueno ya sabes que a mí el aspecto de la consola me la ufa bastante general sinceramente la veré y me da igual pero ojo que ya es palpable o sea es algo que se lleva ya hablando desde hace muchísimo tiempo lo de crear una consola ya directamente sin unidad y tal bueno ya existe la one sí sí pero ojo pero también daría para un programa pero de primeras pero de primeras o sea apostar por una consola de primeras que digan no es que de primeras ya no la tienen no es un modelo más barato como lo que lo quisieron vender en microsoft no no en este caso ya de primeras ojo que te sale el lanzamiento de la versión digital que es que habrá que ver directamente que hacen efectivamente guay so castaño en los retailers a ver dónde la venden la consola efectivamente pero claro si no lo sé a lo mejor llega un acuerdo con sony y sony dice es que si quieres esta quieres esta y esta pero a lo mejor un retailer dice es que yo no te voy a vender esta consola porque a mí no me interesa venderte esta consola lo primero porque ya sabes bueno para que no sepan los márgenes que tienen los retailers en la venta de consolas es ridículo es apenas ganan dinero con eso y claro vender algo que es contraproducente para ti que te va a matar tu negocio si porque donde sacan ellos los duros es de la venta de los juegos obviamente efectivamente entonces de los juegos en formato físico si 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 entonces es complicado es un movimiento no sé como lo habéis visto pero ojo que además lo han enseñado así o sea no lo han enseñado por la puerta de atrás es que han enseñado la consola y luego en una nota de prensa cuando la lees ahí oh no que hay otro modelo no 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 que la han enseñado diciendo que es esta y esta esto es lo que hay han enseñado el resto de periféricos que hay que está la cámara la webcam está vitaminada está el mando el control remoto para el tema de las pelis y tal auriculares y el cargador de mandos que han sacado también si el cargador de mandos el soporte para mandos para carga también y ahí estaban las dos consolas una al lado de la otra una con lector y otra con lector le ponía claramente playstation 5 edición digital o versión digital o algo así si 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 digital edition y yo creo que va a pasar como como ha pasado con la microsoft all digital la xbox perdón all digital que no que no la han vendido en ninguna parte o sea no se ha vendido en ningún lado sí que hubo una oferta puntual no recuerdo en qué cadena o en qué retail que prácticamente la regalaba pero no o sea es una cosa difícil de comprar porque claro no les interesa venderla o sea tienes que comprar a microsoft directamente a través de la web o similar no puedes irte a un bueno yo os pregunto ¿cuál pediréis vosotros? si saliese mañana a la ventana con discológicamente sí sí sin duda está claro pero vamos ya no solo por los juegos que también sino por el tema de las películas tengo una ingente colección de películas en blu-ray que pasaría a metérmelas en lo que viene siendo el esto sí sí pero también es una cuestión aparte es una cuestión práctica yo a mí me sorprende ¿cómo decirlo? lo que se ha hecho toda la vida o sea yo cuando era pequeño los juegos los cambiaba con mis amigos tú me dejas este es que en digitando no puedes hacer eso no existe eso yo no sé cómo la gente da el salón hombre yo entiendo que si tienes dinero y te da lo mismo eso vale pero yo creo que en general si te dan la opción de tener el disco y poder cambiar juegos porque no porque no lo vas a hacer vamos no lo sé es algo que cambiarlo o venderlo o prestárselo a alguien o ya me lo he pasado ya no lo quiero 100% de acuerdo no tengo dinero para comprarme todo lo que sale pues no me queda más remedio que vender este para financiarme parte del siguiente y ya está estamos desviando la atención de lo que realmente importa y es el diseño tan espectacular de esa consola aunque al señor a don Quique a don Enrique a este señor ya de avanzada edad vamos a ver yo voy a salir en Resident Evil a ver amigo a mí me ha parecido flipante porque llevamos Lázaro Quique es el más joven de todos nosotros sí es triste pero no es probable no es un hecho y el que tiene mejor criterio he visto lo he visto estético por lo menos está muy bien el rollo estético te puede molar no te puede molar pero llevamos meses viendo cómo va a ser series X cómo va a disipar calor porque esto va a ser un horno porque no sé qué y de repente esta gente aparte de tener un kit de desarrollo que es como una nave espacial correcto con dos entradas y salidas de aire que parece eso un aire acondicionado Lázaro es que llevamos meses acojonados pensando que el modelo final se podría aparecer en algo al kit de desarrollo que no ha pasado nunca pero no ha pasado nunca y de repente te sacan una consola súper delgada súper estilosa parece o sea aparte de que técnicamente o tecnológicamente seguramente sea una proeza loca no sé cómo lo habrán hecho espérate que cuando salga la consola sea así lo mismo es así pero es como un coche de grande no lo sé pero aparte de eso el diseño me parece increíble me parece espectacular me encanta la consola pequeña pequeña no va a ser mira el tamaño que tiene la unidad de la ranura para los discos y en proporción va a ser comparado con el mando a mí lo que más me preocupa es de decir es el tema del ruido o sea yo lo único que deseo es que sea lo más silenciosa posible porque yo he de decir que lo de la playstation 4 pro es para hacérselo mirar es para hacérselo mirar sobre todo la primera versión de la consola si tienes que jugar con auriculares o si no tienes que poner el volumen a todo para todo meter y despiertas a todo para intentar silenciar o ocultar un poco el ruido que hace la consola yo tengo un modelo de los últimos de las pro y no suena tanto si lo de que suene es con el modelo original claro el chasis y el ventilador delta de la mía no suena tanto yo tengo también la primera revisión el primer chasis vaya y es lo que dice Sergio suena ya el problema no es que suene el problema es que como te descuides se escapa volando la consola la tienes que anclar al mueble la tienes que lastrar porque se levanta un palmo por encima de la mesa lo que mola que cuando entra el throttle de disipar calor a saco te das cuenta de quien ha programado bien un juego y quien lo ha hecho como una mierda porque hay juegos en los que no está pasando prácticamente nada y la consola está al borde de la explosión y dices joder que inútiles ojo que hay juegos que si es verdad yo lo he probado he hecho varias pruebas hay algunos que en los menús en la pantalla de menú dice pero como puede ser pero que estás cargando aquí chico que horror está instalando el juego por detrás pero una y otra vez sin parar si 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 ahí a lo bestia bueno hablando de parar los que a lo mejor tenemos que parar somos nosotros no hombre no en un rato voy yo a por churros queréis por un chocolate no te diría yo que no fíjate rollo noche vieja y ya del tirón y ya mañana a currar y bueno menos mal que es viernes y es la mitad de la jornada bueno yo creo que hasta aquí le hemos pegado un buen repaso a todo lo que hemos visto en el evento es cierto que muchos juegos de los que hemos visto tienen buena pinta nos falta información hay otros que no valen para nada pero bueno como decíamos al principio son 26 juegos los que se han presentado es imposible que que nos gusten los 26 tiene que haber juegos para todo tipo de públicos para todos los gustos y yo creo que en ese sentido han cumplido y no es a ver las comparaciones son odiosas pero visto comparado con otras presentaciones que hemos visto hasta ahora yo creo que de momento la balanza se incluye a favor de Sony que benévolo estoy de acuerdo pero para a ver no es por ahora para que no nos tachen de Sony pero a ver no es lo mismo la presentación de Sony con mucho material first party que Microsoft con third party y third party y lo que dijimos y que quedan nada de ser party medio de cojo y que quedan presentaciones por delante que en mes de julio vendrá Microsoft con los tanques está claro y vamos a flipar seguro entonces bueno que es lo que queremos que haya chicha eso es entonces como decía vamos a parar vamos a dejarlo aquí que ya son hemos batido el récord de programa llevamos dos horas y cuarto más bueno luego lo que sea haya que recortar y si hay alguna cosa por ahí que tocar pero vamos a las dos horas nos hemos ido así que no se va a repetir o procuraremos que no se repita deberían ser programas más cortos pero bueno este ha salido así el contenido era especial había mucha chicha y ya está es lo que hay ya está como siempre os decimos entrad en www.hadokenrojo.es ahí tenéis todas las vías de contacto tenéis todas las plataformas de suscripción al podcast podéis dejar comentarios mandarnos feedback decirnos lo que os gusta lo que nos gusta si vamos bien así si mejor lo dejamos y nos dedicamos a otra cosa lo que sea cualquier feedback es bien recibido Sergio hasta el próximo programa Quique muy bien hasta la próxima Lázaro buenas noches buenas noches Lázaro Gracias por ver el video.